Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Antonio Medite de Startup Lab y, bueno, como todos los meses, pues tenemos otro Investor Machine, el que, bueno, hoy tenemos el placer de contar con Rafael Rodríguez. Y, bueno, antes de darle paso, pues comentaros que estos eventos de inversión son para empresas participadas nuestras, que están tanto por la parte de inversión como la parte de aceleración. Y, bueno, si estáis interesados en presentarnos vuestro proyecto, pues podéis hacerlo en Startup Lab, donde aparte también viene toda la información sobre el programa de aceleración que nosotros tenemos, sobre el coworking o sobre los servicios que nosotros prestamos. Y si tenéis alguna duda más concreta que queráis hacernos, pues lo podéis escribir a info.startuplab.com. Y, bueno, doy paso ya al inversor de hoy, que es, como he comentado antes, Rafael Rodríguez, que, bueno, él es emprendedor tecnológico, formador y asesor en negocio y transformación digital. Y, aparte, inversor en Startup. ¿Qué tal, Rafael? Hola, buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, si quieres, bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, bueno, pues como mentor que tenemos aquí, que ha estado en la EOI, en la Open YouTube. Sí, bueno. Vale, te cuento un poco. Intento no abstenterme demasiado, aunque a veces me cuesta, ¿vale? Yo me sigo considerando emprendedor tecnológico, aunque lleve unos años, por motivos personales, que un poco menos metido, digamos, en la ejecución o en promover proyectos y más en apoyarlos, ¿no? Más como mentor o como inversor, ¿no? O asesor, ¿no? Pero bueno, yo monté mi primera empresa tecnológica, o bueno, mi primera Startup. Lo que pasó en aquel momento no se hablaba todavía, ese concepto no estaba generalizado, ¿vale? Pues aproximada, en torno al 2008. Formalmente en 2009 fundamos la sociedad, pero bueno, en Alemania, ¿vale? Entonces, bueno, yo no considero que fue una Startup, una empresa base tecnológica, pero ahora he visto un poco todo lo que sé después, ¿no? Pues bueno. Sí que teníamos un producto bastante escalable, de hecho, en poco tiempo, en un año, año y pico, estábamos vendiendo en 52 países y con mucha presencia en Estados Unidos y en Asia. Conseguimos fondos, más de un millón de euros en diferentes canales, Business Angel, que tampoco se denominaban Business Angel en aquel momento, financiación bancaria, cosas más tradicionales, ¿no? Fondos públicos también de apoyo a Limaldé, ¿no? Y bueno, hicimos como casi todo, como un ciclo, un curso acelerado de lo que luego intento transmitir a las empresas con las que mentorizo, colaboro, invierto, ¿no? Conocimiento acumulado de forma muy, muy rápida, pues cinco o seis años y me hicimos el tico completo de empezar dos socios trabajando por las tardes paralelamente a nuestro trabajo desarrollando un prototipo. Ese prototipo lo presentamos en una feria, llamó la atención de algunos primeros inversores, un primer socio, digamos, un partner industrial también que empezó a comercializar el producto y distribuirle. Bueno, en un año, pues de pronto teníamos mucho dinero, un equipo de 12, 14 personas trabajando para nosotros y, bueno, un desarrollo de productos muy grande, con socios también en el centro de investigación, bueno, muchas, ¿vale? Crecimos muy, muy rápido, muy acelerado y probablemente no estábamos preparados para ello y no contábamos con muchas herramientas que hoy en día así cuentan los emprendedores tecnológicos sobre todo, ¿no? Allí, bueno, probablemente tampoco acertamos con la gente que nos asesoró, pero las alternativas que tenían era, pues, pagarnos una consultora, muchísimo dinero porque te asesoraron de forma privada, pero alternativas de estas tenían muy pocas, ¿vale? Que ahora he hecho de menos, ¿no? Digo, oye, si hubiera tenido yo el apoyo que ahora intentamos dar a mucha gente que empieza, ¿no? En muchos, en conocimiento, en contacto, en cosas, ¿no? Aquí yo, a finales de, o sea, 2009, 2010, que fue el año donde nosotros desarrollamos lo más gordo de la empresa, pues, no teníamos ese apoyo, ¿no? También viví, yo soy ingeniero de telecomunicación, entonces empecé desarrollando productos y pensaba que un buen producto era un éxito, ¿no? El producto, el producto, creo que era un productazo, de hecho, hoy en día, pues, 12 años después se sigue usando, ya no por nosotros, ahora contaré un poco cómo fue el éxito, ¿no? Pero sigue funcionando, se usa en todo el mundo, tiene muchas publicaciones científicas, ¿vale? Básicamente era un sistema, era inteligente artificial aplicada a la evaluación de ensayos celulares, ¿vale? Algo muy, muy de nicho, industria farmacéutica, centro de investigación, ¿no? El producto era muy bueno, pero eso solo fue una parte del éxito de una empresa tecnológica, ¿no? Y eso lo aprendí, lo vi en mis carnes y nosotros teníamos, éramos todos ingenieros en el equipo, teníamos deficiencia en gestión, teníamos deficiencia en marketing y todo eso lo fuimos sufriendo, ¿no? Lo fuimos parcheando como pudimos, de hecho, yo me profesionante dentro de esa empresa fue empezar desarrollando productos y acabar, digamos, en todo lo que es la parte financiera, en marketing, etcétera, gestión del negocio, ¿vale? Pero bueno, aprendimos a golpes y eso fue una de las causas que hizo que la empresa no se desarrollara todo lo bien que podía haber sido, ¿vale? Por no entenderme demasiado, pues, 6 o 7 años después y después de haber creado un proyecto bastante chulo, haber vivido de ello bastante bien, ¿no? Bueno, la típica, ¿no? No cobro nada, cobro 600 euros, cobro 1200, y luego ya tengo un sueldo de mercado cuando me lo puedo permitir porque ya estoy facturando y, ¿vale? Bueno, todo ese ciclo tuvimos, también tuvimos problemas con socios muy serios, ¿vale? Y no, en aquel momento tampoco, ni siquiera tenía un pacto de socios, sino fue un año para conseguir que el socio saliera en circunstancias muy traumáticas con el equipo, bueno, ¿vale? Todas esas cosas las viví en mis carnes en esos años y al final le dimos, digamos, yo creo, una salida digna al proyecto, quizá también ahora con lo que sé, tampoco fue la mejor, podríamos haber sacado, digamos, más tajadas económicas o incluso haber refinanciado la empresa, pero después de 6 años, con todo cansancio ya de los promotores, pues, buscamos una salida que nos permitiera un poco recuperar la inversión, pagar los que teníamos pendientes y también priorizamos que el equipo, los ingenieros siguieran trabajando y la tecnología siguiera viva, ¿no? Hoy en día el equipo sigue trabajando en el proyecto, los socios originales estamos todos fuera y no nos enriquecimos, no fue un caso de si podría venderlo como, pero no un caso de éxito, ¿vale? Creo que tampoco de fracaso, entonces lo defino como un caso de empate, ¿no? Ahí me tomo yo un año un poco de transición, hago un MBA en Madrid, en el IE, en Secutif, y me doy cuenta que quizá para reengancharme a la parte tecnológica, que es realmente donde yo había trabajado previamente a emprender y donde me había formado como ingeniero, pues, en esos 4 o 5 años de gestionar una empresa tecnológica, me había quedado muy atrás de lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, me iba a costar reengancharme a la labor del técnico y aparte, la parte de esta un poco de gestión empresarial me había picado el gusano, un sonillo la verdad, ¿no? Entonces, me formo, ese máster a mí me sirvió sobre todo como reflexión de todas las cosas que había hecho en los años anteriores, pues, bueno, que había hecho bien, que había hecho mal, que había hecho de forma un poco más académica, incluso sin saberlo, qué cosas habían sido fallos estratégicos, clamorosos, ¿no? Y, bueno, entonces, pues, me formo un poco de esa, ¿no? Para adquirir un poco más conocimiento, digamos, teórico, apoyado a lo que ya vivía en mis carnes, ¿no? Y ahí me di cuenta también, bueno, de casualmente, incluso, los compañeros del máster, decía, tú vas a acabar dando clases aquí, ¿no? El típico que hablaba mucho, ¿no? Este perfil emprendedor lo llevaba también a la clase, ¿no? Intervenían casi todos, claro, mis compañeros, pues, no sabían de marketing, eran unos máquinas en marketing, en empresas súper buenas, otros eran muy buenos en recursos humanos, otros eran muy buenos en desarrollo de productos, pero es que yo había hecho de todo, ¿no? Entonces, era, parecía el listillo porque toda la asignatura, pues, yo tenía que soltar un poco mi experiencia, ¿no? Y, bueno, a raíz de ahí, casi casualmente, eso pensaba, dedicarme también parcialmente a formación y casi sin querer, me empiezan a salir oportunidades, ¿vale? Yo ahí estaba un poco pensando, bueno, como dice el máster, también mi objetivo era reengancharme a, digamos, a trabajar a un puesto de trabajo en una empresa reconocida, grande, ¿vale? Y ahí luego confluyen un par de cosas, ¿no? Por un lado, que muchos compañeros, cuando yo aspiraba a los puestos en los que yo estaba, me decían que no, que lo que molaba es lo que yo había hecho, que yo lo que quería que era precisamente emprender, tecnología, startup y, hostia, a ver si yo me quiero meter en algo y entonces, por un lado, vi eso, ¿no? Digo, que no es tan bonito el mundo corporate, ¿no? No es tan bonito el mundo. Y luego, porque por tema personal, al final he decidido establecer mi, mi residencia, digamos, definitiva, uno en Córdoba, ¿vale? Ya me caso, tengo aquí mi familia y entonces ya, oye, casi todas oportunidades laborales que podía tener en ese tipo de empresas, estaban fuera de mi ciudad, y decidí, oye, papi, a ver si soy capaz de buscarme yo la vida por mi cuenta, ¿no? Entonces, empiezo a meterme también en el mundo de inversión, a hacer algunas inversiones. Por un lado, bueno, entro también en la empresa familiar Spirveta, en la que vemos en la habitación, es con la empresa que he hecho la mayoría, no todas, pero de inversiones, ¿vale? Es una empresa que la fundó mi padre en los años 70 y se ha dedicado durante 40 años a la distribución de libros y materiales colar y de oficina, ¿vale? Así que, pero, en el 15 de año, en el 2007, en un proceso de, porque al final éramos distribución, era una empresa de logística, que todos sabemos, pues, como la digitalización la está cambiando, ¿no? Mi padre quizás tuvo ahí, fue uno de los visionarios, no solo él, pero algunos, que en el 2007, pues, empezaron, oye, si seguimos, que esto funcionaba mucho con distribuciones de proximidad, ¿no? Nosotros éramos muy punteros en Córdoba, en Jaén, había otros que lideraban en Málaga, otros enseguida, no era nada, así por toda España, ¿no? Un mercado muy atomizado. Pero si hubiéramos seguido así, eras carne de cañón, ¿no? Porque la red de distribución está cambiando muchísimo y ese mayorista local ya deja de tener sentido desde hace muchos años. Nosotros empezaron un proceso de fusión en el que han ido haciendo diferentes fusiones, adquisiciones de empresas y, bueno, ahora somos una empresa muy grande a nivel nacional, muy digitalizada, almacenes también, bueno, robotizados, tope de gama a nivel Amazon o superior, muy digital también, servicio 24 horas de librería, servicio de dropshipping, o sea, nuestros clientes siguen siendo las librerías y negocios que venden libros. Seguimos siendo mayoristas, pero de una forma muy, muy, muy digital, ¿no? Yo, de esta empresa, mi participación en el día a día de la empresa es nula, ¿vale? Tenemos un puesto ahora en el Consejo de Administración, pero, bueno, estoy informado de poco más. Pero cuando yo entré a la empresa, la empresa, bueno, aparte de gestionamos esa participación accionarial en este grupo de distribución, yo entro poco, mi padre ya se jubila y hay que hacer algunas cosas más. Paralelamente, ya vamos a otra serie de inversiones inmobiliarias, muchas derivadas del negocio anterior, locales y naves que ya dejaban de tener sentido en el nuevo negocio más digital, se quedaron fuera en la fusión y luego, hermano, gestionábamos alquileres. Entonces, tenemos un poco aburrido. Cuando yo, para mí, ¿no? Entonces, yo entro a echarle una mano a mi padre y digo, oye, aquí yo creo que puedo aportar, que diversifiquemos un poquito esta cartera de inversión, porque al final tenemos todo en inmobiliario, ¿vale? Entonces, yo creo que puedo aportar aquí, pues, bueno, puedo aportar un poco, pues, ayudar en la gestión o digitalizar un poquito también la gestión de las cosas que teníamos, que estaba, que hace también falta, pero, oye, ¿qué puedo aportar yo aquí también, no? Y entonces, ofrecí la posibilidad, bueno, por un lado, bueno, eso fue posterior. Ofrezco la posibilidad de, bueno, de encargarme yo de hacer inversión en startup, ¿no? Es que, además, me pillaba cerca porque en ese momento ya cada vez tenía más labores de mentorización, pues, con EOI, Andalucía Open Future, otro programa que llevo ya siete años con la Universidad de Córdoba, entonces era un ecosistema que yo ya estaba dentro, que me podía servir para identificar equipos, aunque muchas veces los conozco en etapas previas, incluso, que puedan ser muy, muy, muy semillas, ¿no? Pero, bueno, es poder identificar equipos, gente que ya los conoces, que por lo menos ya la variable equipo la tienen muy bien valorada desde dentro y luego, años después, pueden ser candidatos a recibir inversión, ¿no? Entonces, bueno, propongo incluir esto dentro de la empresa familiar, el tema de inversiones en startups y ahí andamos, ¿no? Se me da un presupuesto que nunca me he gastado, ¿vale? Si nunca ha llegado, siempre estoy invirtiendo menos de lo que me autorizan, ¿vale? Por un lado, por responsabilidad, pues, yo considero que estoy todavía, digamos, en fase de producto mínimo viable como inversor, entonces, quiero, ¿vale? Necesito aprender también. Ahora ya en alguna, ahí negociando posibles éxitos, que es otro aprendizaje también, ¿vale? Yo sí que es verdad que mi, digamos, mi tesis con la familia, digo, yo no sé, tengo que ser sincero, conozco algunas fases de todos los procesos de inversión, porque lo viví también como primera empresa, pero otras las desconozco completamente. Aquí tenemos que aprender. Perdón. Entonces, bueno, la idea era hacer determinadas inversiones, empezar no poniendo mucho dinero para ir viendo cómo funcionábamos y con un concepto un poco de aprender, ¿vale? Entonces, yo evaluaba, oye, que el equipo me gustara, el mercado me guste. Bueno, y seguimos con lo mismo así. Ahora os contaré un poco nuestros planes de futuro también, ¿no? Hasta ahora yo así, oye, conozco equipos que me gustan, empresas que me gustan, sectores que están calentitos y que nos apetecen, no exclusivamente, pero invertimos bastante en logística porque ahora entendemos más y algo más podemos aportar. También en educación, en teoría, porque también tenemos contacto con todos los grupos editoriales, digamos, nacionales y extranjeros incluso, ¿no? Entonces, quizás, dijimos, vamos a invertir un poquito aquí más, que a ti nos conocemos, y nos puede aportar a la empresa familiar, pero no solo invertimos ahí, ¿vale? Vale, casi cualquiera. No me importa la variable equipo, la variable de mercado, que estemos alineados un poco con la estrategia de negocio, por supuesto, y luego otra variable muy, muy importante para que Startup Plus Spank, en concreto, todo un por si ha sido un buen apoyo, es que entren otros inversores que sepan de la película, ¿vale? Claro. Porque entonces, para nosotros es siempre fundamental que invertir con gente y siempre se lo digo a la Startup, cuando hablo con ellos, ¿vale? Digo, yo no te voy a abrir la ronda, es imposible, ni por volumen, ni tengo yo una red de contacto, o sea, yo me gusta, me han tenido informado, pero necesito ver quién entra, necesito ver quién entra, porque es una forma de validad que nosotros podemos entrar, ¿no? Entonces, nuestra tese de inversión, hasta ahora, quien entra es súper importante, ¿no? Y bueno, ahí estamos, llevamos cinco inversiones, la primera fue WOLA, que entramos también a la vez que Tom, en la segunda ronda creo que fue, el 21 anterior, una pequeñita, y bueno, lleva muchos años en la que más relación he tenido, de hecho, actualmente estoy también en el consejo, como un representante de los inversores, ¿no? Entonces, fue la primera y en la que más relación he tenido, más he estado implicado, cuando me han pedido también ayuda, ¿no? Porque también digo que soy un inversor poco intervencionista, tampoco tengo mucho tiempo, ¿vale? Entonces, oye, siempre lo digo, para lo bueno y para lo malo, creo que no voy a molestar mucho, ni voy a pedir mucho más, que no pidan, también hay la garantía de que haya otros inversores más profesionales, ¿no? Que te garantizas que, oye, que vas a tener un sistema de reporting, vas a tener algo, Pero no soy muy exigente, pero tampoco voy a hacer mucho si no me lo pedís, ¿no? Entonces, oye, si me piden en cosas puntuales, tengo muy clarito en que puedo aportar aporto, si no, estoy un poco más desconectado, ¿no? Y, bueno, la segunda fue Misión Box o Mox ahora, ¿vale? Y fue una ronda puente y esto fue quizá un poco la más loca que hicimos y probablemente de la que mejor puede haber salido, puede llegar a salir porque seguimos dentro, no hemos salido todavía. Y fue, bueno, un correo de Tom, ¿vale? Tengo aquí una empresa, necesitamos un crédito puente, esto, ping, ping, ping. Y sentarme un día con Gregorio en comernos en un par de tapas de 3 euros, de pinchitos y montaditos de lomo, y conocerlo y me gustó la idea, me gustó Gregorio mucho, rompí una de las casas que también era una tesis, no invierta en proyectos de un único emprendedor, pero en este caso, pues bueno, entramos también y, bueno, buscando un poco lo que yo comentaba, digo, oye, yo no sé cómo van a salir estas inversiones, sí que creo que donde vayamos a invertir probablemente va a haber gente luego que invierta más caro que nosotros, ¿vale? Y eso es verdad que cumplió esta hora en todas, ¿vale? En todas yo sí he visto que eran empresas que en el momento en el que estaban, digamos, el siguiente salto le iban a dar, ¿vale? Que si estábamos invirtiendo, ahora hemos invertido en valoraciones entre 600.000 y 1.500.000 y todas ya han cerrado rondas por encima de los 2.500.000, 3.000.000 de valoración, ¿no? Entonces, esos salto han sido los que yo me había capacitado para identificar qué empresas pueden dar esos saltos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, parte de ese producto mínimo viable como inversor lo hemos completado totalmente ya muy a 5 años, como el que dice, o lo que entramos en 2016. Sí que es verdad que no hemos cerrado el ciclo, les digo, no hemos hecho ese, no tenemos todavía una rentabilidad, pero bueno, pinta bien, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos hablando cómo podemos un poco escalar esto. Y la idea es invertir más, invertir en tickets o invertir en tickets un poquito más grande al principio, aunque probablemente no, seguimos manteniendo ese ticket de entre 10, 20, 30, en el que ponemos actualmente, pero sí tenés cierta capacidad para acompañar. Luego, que hasta ahora no hemos podido o hemos acompañado en algunas, pero más que nada para no diluirnos y por decir, oye, seguimos comprometidos, pero no teníamos capacidad para, para, ¿vale? Entonces, una vía es esa, otra vía puede ser participar en algún fondo, como lo que está promoviendo todo, ¿no? Entonces, invertir parte a través de otros fondos, porque nosotros ahora mismo seguimos sin estructura, sigo siendo yo, bueno, tengo una chica que me ayuda en algunas cosas, ¿vale? Pero no, invertir de verdad, pues requiere muchos recursos que no sabemos si podemos, ¿no? Recursos, conocimientos, estamos un poco en esa fase, ¿no? De, oye, buscando una estrategia de cómo escalar, digamos, esta fase que hemos hecho ahora de cinco inversiones, muy semillas, y que aparentemente van, van razonablemente bien, ¿no? Luego, ya titulos personales, he hecho, he hecho otra, otra inversión es más pequeñita, ¿no? Menos relevante. Y ahora también, recientemente, he entrado a formar parte de otro fondo también, Backfang, formado también por emprendedores e inversores, para, dame, el objetivo de entrar en fase es muy, muy semilla, y ofrecerles también, pues, un paquete de inversión de 100, 150.000 euros y un acompañamiento también, ¿vale? Un programa de, a medida también de acompañamiento y mentorización, porque, bueno, todos los socios del fondo, pues, tenemos como una bolsa de ahora disponible para los eventos que nos reclamen, entonces, bueno, a nivel de inversión es un poco las tres partes, ¿no? La parte, bueno, la mía es prácticamente testimonial, como inversos privados, somos unos tickets muy pequeños en empresas que casi que me hacen el favor de que le ponga ese ticket, y luego la empresa familiar, que es lo que mucha hora y ahora empiezo también a colaborar con Backfang, y a lo mejor con otro fondo también con la empresa familiar, ¿vale? Y, y nada, no está aquí, espero no haberme extendido mucho. No, a nivel, yo creo que ha sido súper interesante para toda la gente que no está viendo, y después también, pues, para las personas o para los emprendedores que hoy te van a presentar sus proyectos, pues, también sobre todo el recorrido que has tenido y cómo has pasado desde el montón de empresas, actualmente, estás invirtiendo en empresas. Sí, yo ahí me digo mucho eso, ¿no? Está mucho en el lado del emprendedor, y todavía muchas veces me siento muy del lado del emprendedor, no me considero menos, de hecho, tengo poca exposición pública como inversor, porque en cierto caso tengo cierto reparo, ¿no? Yo me sigo viendo más emprendedor, en esta fase de la vida estoy más en la parte del que da el dinero, ¿no? Y estaba más tiempo en la que el que pide el dinero, y ahora estoy en el otro lado, pero bueno, sí es importante para mí que intento que las cosas siempre sean justos, y eso creo que lo compartimos mucha de la gente que estamos invirtiendo y una visión que otra gente a lo mejor no tiene, ¿no? Pero, oye, yo trato, quiero que sea justo para el emprendedor, para nosotros y que todos entendamos, oye, el que invierto es que somos socios, a mí me interesa que vayamos todos bien, no es una cuestión de que vas a ajustarte la valoración para quitarte un poquito más, no, no, y aquí algo en el que todos estemos cómodos, que la estrategia sea compartida, eso para mí es importante, y hago muchas preguntas, a veces, incluso a veces que pueden ser trampas, pero al final me gusta ver que la estrategia está clara, y que tienen clara la visión, y eso no pasa así, hay veces que no lo tienen claro, y están pegando muchos tiros, bueno, cuando te aclare dónde vas a tirar, va a emocionar, no, tampoco hacemos muchas inversiones, y yo no soy un inversor que vaya a estar intentando que cambies tu tiro, yo no te voy a convencer de que si estás en B2B y te vaya al B2B, o que si estás aquí te vaya a internacionalizar, en este momento no, yo quiero saber cuál es tu estrategia, y que esté alineada con lo que yo pienso, lo diferente es que luego la cambiemos, porque tú, y no ha pasado, y te voy a decir, una inversión, y pongo un dinero, y a los dos meses, oye, reunión con los inversores, que os pedimos el dinero para esto, pero que nos damos cuenta de que esto no funciona, vamos a cambiarlo, ¿vale? Sí, vamos a ser normal. Entra parte del proceso, ¿no? Pero por lo menos que en el momento de la inversión, pues la estrategia esté muy definida, la visión esté definida y que sea compartida, lógicamente no, no, si no, no vamos a entrar en algo que no lo vemos de la misma manera, ¿no? Es obvio, pero a veces se crean atascos ahí, ¿no? Y puede ser maravillosa, ¿eh? Porque, pero bueno, no es la que compartimos nosotros, ¿vale? Bueno, nosotros al final, estoy personalizando quizá mucho, pero bueno, yo soy, digamos, la cara visible, el que hago todo el análisis y todo eso, pero luego somos muy ágiles, pero al final somos tres personas, luego los que en nuestro comité somos tres, y nos podemos reunir todas las semanas si hace falta. Claro. No somos muy ágiles en el sentido de, oye, una vez que lo analizamos y tomar la decisión, todas las fases, digamos, final de cierre de la ronda, pues ahí sí somos muy ágiles. Perfecto, pues también eso, comentarle a la gente que nos está viendo que si tienen alguna pregunta sobre ti o sobre la startup, o lo pueden hacer ahora mismo o a medida que sepa que va pasando el evento, o después al final que nos quedaremos tú y yo y tal, pues si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta, pues la pueden hacer. Como que estamos abiertos a que pregunten cuando quieran. Y si te parece bien, pues empezamos a presentar los proyectos que están hoy. Venga, vamos allá. Perfecto, pues mira, te presento al primero que es Depita Madre, que es una aplicación que ayuda al usuario a navegar entre perfiles de chef geolocalizado, comparar precios, chatear con ellos y también pedir que un chef vaya a domicilio a tu casa. Para ello tenemos a Majer, que es el CEO de Depita Madre. ¿Qué tal, Majer? Hola, buenos días. Gracias. ¿Qué tal, Rafa? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Pues si quieres compartirlo y ya te dejo con Rafa para que se lo presente y habléis. Venga, vamos. Primero, me encantó escuchar la historia de diferentes, probar varios proyectos. Nosotros, la verdad, de Depita Madre en 2008, era la idea de un restaurante en Madrid. Y cuando era el boom de la pizza, de los trozos de pizza, nosotros queríamos hacer lo mismo con pita, con hummus, algunas cosas. Así que luego vi que no es mío. Yo soy ingeniero y luego he hecho una MBA, yo soy más corporativo. Y ahora, el día de hoy, Pita Madre, estamos en el mundo de startup, creo que llamamos startup porque está más en el mundo tecnológico, ahora te lo presento. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Un momento. Entonces, de Pita Madre, como dijo Antonio, es una app que ayuda a los usuarios a navegar perfiles de chefs, todos ya localizados, sobre un mapa. Se puede ver fotos, navegar fotos de sus perfiles, ver los platos, comparar los precios, leer reseñas y poder también chatear con ellos para pedir un chef a domicilio. Esa es la idea que surgió durante la cuarentena, donde había muchos restaurantes cerrados, con mucho ocio, más de 900.000 chefs que han quedado en desempleo. Queríamos ofrecer a los usuarios la experiencia de un restaurante en casa como una alternativa de las apps de comida a domicilio. Esto es un poco más personal, más económico. Y al mismo tiempo, nuestra misión, queremos ayudar a los chefs a ganar un ingreso extra que pueden ofrecer sus servicios para navegar, para cocinar a gente que tienen alrededor. La app está lanzada, está disponible ahora mismo en Apple Store y en Google Play. Voy a, te enseño aquí un poco la interfaz de la app. Aquí tenemos la pantalla principal, ¿vale? Arriba tenemos los perfiles destacados. Y luego abajo hay las categorías. Tenemos comida mediterránea, internacional, también hay comida sana, todo tipo de comida vegana, vegetariana. Y luego hay los platos destacados. Entonces, cuando clicamos en el perfil, se puede ver fotos de los chefs y sus platos. ¿Ok? Se puede contactar con ellos. Ahí dentro se puede ver los precios de los servicios que pueden cocinar. Seguimos con ellos y los solicitamos que vengan a casa. Esto es una absencia de usar. Entra en la parte también social que se puede conocer a gente alrededor. La app está targetizada, hay varios públicos. Primero, para la gente que no tiene tiempo de cocinar en casa, puede ser gente teletrabajando. Puede ser también, a lo mejor, alguien que está siguiendo una comida, cierto tipo de dieta, puede solicitar a alguien que le prepare la comida. Puede ser que yo a lo mejor quiero comer comida vegana y no sé hacerlo. También puedo buscar a alguien alrededor que venga a prepararlo. Hay diferentes tipos. Lo más importante es que hay grupos de amigos que quieren pasar una noche en casa. Lo único que tienes que hacer es abrir la app, solicitar a alguien y hacer la experiencia en casa. Más adelante voy a compartir un vídeo de la experiencia que hemos hecho en Málaga. La verdad que ha sido una experiencia muy buena. Entonces, lo que he comentado antes, el problema era la pandemia y con los ocios cerrados y al mismo tiempo con los chefs que han quedado en desempleo. Entonces, queremos ofrecer una app única para ayudar a la gente a conectar con chefs alrededor. Sobre la monetización, ahora mismo no queremos entrar en la comisión. Entonces, nosotros no entramos en la comisión entre la gente. La gente está haciendo solicitudes, pagan entre ellos en Visum. No entramos en todo lo que es la comisión. Nosotros lo que sí estamos ofreciendo a los usuarios, poder destacar sus perfiles dentro de la app. Aquí hay diferentes paquetes durante 3 días, 7 días o 15 días. Si yo soy un chef y a lo mejor gano 15 euros la hora, yo puedo pagar a pita madre 2 euros o 3 euros, o depende de los días de destaque, y que me enseñan en la portada principal o arriba en los listados. Eso es por primera fase. Por la segunda fase, queremos ofrecer a los chefs a tener el tic azul, verificar su perfil, también para ayudarles a tener más solicitudes. Eso es por B2C. El B2B, queremos también ofrecer a las empresas que tienen a los empleados teletrabajando, ofrecerles a vacancias de chefs a casa. Que no sea como la alternativa de la gente que está teletrabajando, podemos hacer con empresas para enviarles chefs a casa. Eso vendrá en la segunda fase. Entonces, nuestra afición, queremos ser como referentes, como Globo es referente de comida a domicilio, o Airbnb Experiences, para lo que están ofreciendo de experiencias, un ex-door que conecta a vecinos en un barrio. Queremos ser la referencia de pedir un chef a domicilio. Sobre la competencia, ahora mismo la competencia directa está Take a Chef y tu chef en casa, que son páginas portales. Lo único que la manera de pedir un chef es un poco más complicada. Tienes que mandar un presupuesto, esperar a la respuesta, comparar. No es tan sencillo y fácil como enseñé durante la app, que puedes navegar y hablar directamente con los chefs. Sobre Globo, Deliveroo y Uber Eats, es una competencia indirecta, ofrece el servicio de pedir comida a domicilio, pero no es lo mismo como vivir la experiencia personal de tener a alguien cocinando en casa. Entonces, la app la hemos lanzado al principio del año, en enero. Solo la hemos lanzado en Málaga y Costa del Sol. Hemos hecho una prueba test que le estamos haciendo nosotros mismos. Tenemos la app preparada, todo lo hemos hecho nosotros. Hemos invitado a una influencer, se llama Priti Olé, que es bastante conocida en Málaga. Hemos invitado a casa junto con un chef. Entonces, esto nos hizo, hemos conseguido mil descargas en un día. Y eso ha sido, la verdad, mucho éxito. Y de estos han venido 200 chefs registrados. Todos los usuarios, cuando se registran en la app, están verificados o con Facebook o con SMS. Voy a compartir un poco esta experiencia ahora mismo para seguir. Un momento. ¿Puedes ver? Tenemos una donadita. Tenemos una canasta de chocolate blanco, con una compota de manzana asada por medio. Y después unos frutos rojos que lo hemos aromatizado con un vino de manilva, un vino dulce. Y lo acompañamos con el mismo vino dulce. La aplicación de Pita Madre, que la verdad que me parece una idea estupenda. Y mi experiencia, la verdad que me encantó. Y sobre todo también lo que me encantó eso, que las personas a las que cociné, que también le encantaron. Me resultó fácil y sencillo concretar con ellos el tema de menú, precio, etc. Entonces, eso ha sido la experiencia de lo que hemos hecho con el Influencer. Volver a compartir pantalla para compartir los datos. Un momento. Entonces, sobre las métricas, también desde el día cero lo tenemos todo integrado. Tenemos todas las analíticas integradas con Firebase y con Google Analytics. Eso es por primera fase, por la prueba. Nos cuesta cada usuario un euro para descargar la app. Eso se puede rebajar a 50 céntimos por usuario porque como vamos muy targetizados solo para Málaga y Costa del Sol, nos cuesta un poco más caro en Facebook. Más o menos cuando escalamos más tarde, eso se puede rebajar el precio. Sobre la retención de usuarios, también tenemos 15% de los usuarios que vuelven a abrir la app a las semanas después. Organic Growth tenemos 1%, significa que cada usuario invita a un usuario dentro de la app. El mismo Jesús, que hemos visto, está compartiendo mucho en Instagram. Jesús, para también dar un dato, ganó 200 euros la noche que vino a cocinar. Luego, una cosa muy importante también, nosotros en nuestro targeting vamos a la gente que están buscando chefs y 17% convierten a crear perfiles de cocineros. Eso es porque la app está hecha como un poco la parte social. Yo, por ejemplo, veo los perfiles y veo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, soy especialista en la comida libanesa, pues sí puedo crear un perfil y puedo subir mis fotos de mis especialidades. Y tenemos 1% de transaction rate de la gente que están haciendo solicitudes. Sobre la ronda de inversión, ahora mismo estamos en una ronda de 25.000 a cambio del 5% de equity. Y esa ronda la necesitamos, la verdad, solo para marketing, porque el producto está desarrollado, está lanzado. No necesitamos gastar más en producto. Queremos llegar a 15.000 usuarios, por lo menos en Málaga y Costa del Sol. Ahora mismo estamos a 1.000. Queremos ver cómo funcionan las transacciones, cómo se escala a nivel orgánico, si podemos llegar de 1 a 2. Si también lo más importante, queremos llegar a 1 euro, user lifetime value, así aseguramos que cada euro invertimos en la app, tenemos 1 euro y no perdemos dinero. Y eso es una vez verificado, se puede escalar a Madrid, a Barcelona, a Paris, a Londres, a cualquier parte del mundo. Y también esta ronda de 25.000 nos ayuda a entrar también con Enisa y tener el préstamo de Enisa que también nos puede ayudar para escalar. Lo que pasa con Enisa, como tenemos la empresa registrada desde 2018, no pudimos hacer el préstamo no participativo. Necesitamos una primera inversión y luego para poder solicitarlo lo de Enisa. Entonces, eso es la estrategia. Ahora mismo estamos en Málaga. Cuando ya tenemos que completamos el test de Málaga, queremos escalarlo a Madrid y a Barcelona. Y una vez tenemos el CPI y el LTV conseguidos, eso significa que gracias a nuestra experiencia en marketing, no gastamos hasta que no aseguramos que el CPI es menor que el LTV. Una vez lo conseguimos, podemos escalar en todo el mundo. No hay límite, desde Japón hasta San Francisco. Eso es un proyecto muy escalable en todo el mundo. Sobre nosotros, yo tengo ocho años de experiencia en gaming. Yo trabajé con Gameloft como Senior Marketing Manager. He trabajado con Disney, con Marvel, con Groove y Viano Fobrito, con grandes juegos. Mi socio Tujic también era mi compañero en la universidad. Tiene la empresa Wish TechFract, que tiene contratado a todo el equipo técnico. Tiene todos los desarrolladores iOS, Android, Back and Front. Donde todo el equipo técnico está con Tesla. También contamos con Puyo. También Puyo está trabajando con Candy Crush, con Candy en Barcelona. Y ahora mismo estamos con Sop y contamos con... Se acopla al micro. A ver. Vale, vale. Quizás que tenga un micro de este. A ver. ¿Ahora? Ahora mejor, sí. Vale, perfecto. Contamos con Alfonso, que también está haciendo el diseño UI UX. Y ahora estamos también acelerados por Startup Labs. Contamos con Héctor García, que nos está ayudando con Business Development. Alejandro nos está ayudando mucho en también todo el tipo de monetización del producto. Y Luis nos está ayudando en Machine Learning, porque queremos y luego estamos ya coleccionando los datos para recomendar perfiles de nuestros productos. Muchas gracias. Muy bien. Vale, te comento un poco, ¿vale? A ver, lo primero es que hay este tipo de proyectos que, claro, a mí como usuario, me tiene ganado de primera hora. ¿Vale? Yo sería un early adopter de manual, ¿no? Porque llevo mucho tiempo... Sí que yo he investigado en su momento. También, bueno, como me pasa, como mentoriza en muchos sitios, me toca a mentorizar. Pero más en la línea de with it, o luego it with, que creo que una compró a la otra, ¿vale? Esa empresa las conoce, ¿no? Es lo mismo, pero yo voy a comer a tu casa, a tu cocina, y yo voy a comer a tu casa. Eso me ha sorprendido que no lo tengas en la competencia. Porque para mí quizás es más competencia que Globo, porque está vendiendo experiencias, no comida, ¿vale? Entonces, estos portales en las que yo voy, es lo mismo, pero en vez de en mi casa y viene el chef, viene, yo voy a casa del chef. Pero la propuesta de valor es la misma. Mi parejo me voy más parecida que la de Globo, ¿no? Porque reunión con amigos, comida personalizada, negociamos el menú, negociamos el precio, ¿no? Entonces, eso me ha sorprendido no verlo en competencia y entra rápido y digo, no, a ver si es que han desaparecido del mapa o han quebrado, ¿no? No lo sé, desconozco aparentemente, no, voy a hacer lo investigar hace un par de años. Y cuando lo investigo, como te digo, como early adopter, lo que me pasa es que, por supuesto, en Córdoba, luego nunca llegan. Por ahí, la gente dice, no llegan aquí, ¿no? Porque aquí es una ciudad que al final tiene potencial, porque bueno, tiene potencial para mí, ¿no? Pero para las empresas, no, no digo, es decir, aquí no encuentras cliente internacional, no encuentras muchos tipos de comida, que si yo tuviera un chef que me la preparara, seguramente para alguna celebración lo invitaba, ¿no? Entonces, como usuario me parece una idea magnífica y que puede tener, ¿vale?, bastante éxito. Sí que te digo eso, echa luz mojón a la verdad, porque es su crecimiento, ¿vale? De hecho, creo que, no sé si es francesa, la francesa compró la española, bueno, hay algunas ahí posicionadas, ¿vale? Y además, podría ser un competidor fuerte, porque ellos pueden invertir eso rápido. Tienen una base de clientes que voy a comer a casa del chef y votar o añadir el modelo de el chef va a tu casa, lo tienen muy rápido. Entonces, puede ser ya una competencia y puede ser más competencia simplemente con que ellos decidan incorporar a otro servicio. Que no lo han hecho, no sabemos muy bien por qué, pero que incluso si vuelves a tener relativo esto, no lo pueden hacer. Pues dice, si ataca al mismo nicho de clientes, antes de que Majer me los quite, pues yo también le mando al chef a casa. Eso es una cosa, Arapa, gracias por ayudarlo. La verdad, nosotros también hemos, hay otros, otros apps que son, más o menos, que son, más o menos, que son... Yo te, otra vez no te oigo nada, Majer, súbete. Sí, digo que también está basado sobre otras, hay otras apps también, que son, como San Francisco, se llama Dish TV, que tiene bastante fama, que son la gente que cocina en su casa y los que sobran la cocina de comida le puede, lo pasan los vecinos. Lo que pasa nosotros estamos un poco separándonos en lo que es todo lo que viene hacia mí. Por eso ya he dicho que Chef y Globo son la gente que está pasando tiempo en casa y le puede, y se necesita la cocina de comida. Lo voy a investigar de todas maneras porque sí, sí, pues ellos deciden cambiar. No me da, no me preocupa porque lo mismo que el Airbnb, como ellos a lo mejor han hecho primero apartamentos y luego han entrado en experiencias, pero la gente sigue conociéndoles por apartamentos, no me preocupa porque como estás en el mercado así, o voy a hacer lo que está en el lado que estoy entiendo. Sí, sí, está claro, o sea, realmente, yo digo, lo tengo identificado, yo creo que es un mercado todavía por explotar y que hay hueco para todos, probablemente. Como, mira, yo entro a un mundo y todavía hay sitio para todos, ¿vale? Entonces no es una cosa que, pero sí que, bueno, ver qué hacen ellos, cómo lo hacen ellos. Puede ser que también compita cuando estés haciendo publicidad, estás también compitiendo con ellos, porque se están dirigiendo también probablemente a una segmentación muy parecida a la tuya, ¿no? Entonces va a haber ciudades en las que no compitas porque a lo mejor ellos no son activos y no sé si son activos en Málaga, pero cuando te vayas a Madrid o Barcelona ya están que ellos también jugando por los mismos usuarios que tú, ¿no? Probablemente, ¿vale? Sí, pero no me preocupa, al revés, eso me da buena señal porque igual tú puedes ver Just Eat, hay varias apps. Sí, seguro, seguro. Eso al revés de una buena señal. Y luego la otra cosa que es siempre algo recurrente a las modelos marketplace, ¿no? Yo creo que ahora mismo, claro, dices que al final un poco el encaje y tienes que, vamos, lo tienes bien planificado, te lo he visto en el roadmap, hay que crecer con mucho cuidado porque y tener cuidado también con las expectativas que levanto también en los chefs y que necesito que haya chefs registrados, pero no muchísimos porque si hay muchísimos y no llevan comida, el chef se incentiva y incluso puedes empezar a hablar mal del proyecto, o sea, al final es mucho encaje de oferta-demanda, que es lo que pasa en todos los modelos de marketplace, ¿no? Y para eso crecer con mucha inteligencia, muy geolocalizado, poquito a poco, controlando mucho, ¿vale? O, a ver, si te registra un tío de cuenca, se descarga la aplicación y te echa, ¿eh? Sería útil, pues, pero no se puede que tú restringiera la descarga de las aplicaciones que Google o Android, esas Android o Apple o Google te permitieran restringir geográficamente la descarga incluso de la aplicación. Eso es, por eso estamos pagando un euro, porque en Facebook sí se puede limitar a Málaga. Sí, pero por ejemplo, el boca a boca o tú, ¿vale? También la segmentación de ciudades de Facebook muchas veces tampoco es perfecta. Y va a haber gente que el anuncio que no realmente no estaba en Málaga, aunque Facebook lo tenga identificado como Málaga, ¿vale? Pero bueno, que eso pasa en todas las marcas play, ¿no? También el proyecto me gusta y luego entiendo que puede haber sinergias con otras plataformas, ¿vale? De la usuario integrar servicios y con otros modelos de negocio, porque al final, bueno, la propuesta la veo bastante clara. Quizá el pitch es normal, lo ha enfocado mucho, un poco, eso es una opinión mía personal, ¿eh? Simplemente un consejo, ¿no? Ya estamos un poco saliendo del COVID y el pitch está todavía mucho como por su reponerse al COVID, pero yo creo que es una necesidad suficientemente sostenible después del COVID para que ya realmente el COVID simplemente dentro de la historia, vale, que hay muchos textos que se han quedado fuera y hay que recortarlo, pero quizá mencionar que, oye, que por supuesto, termina el COVID y la potencia de esto es incluso más grande, porque con el COVID también nos daba un poco miedo reunirnos mucha gente en casa, o bueno, de hecho estaba prohibido, aunque hubiera gente que se lo saltara, ¿no? Entonces, ahora ya sí que puedes volver a hacer fiesta en casa, traes gente en casa y a lo mejor todavía potencia más, ¿no? En la salida del COVID todavía potencia más el proyecto. Ya hablaría de un escenario ya casi de vuelta a la normalidad que te beneficia, ¿vale? Aunque la idea como historia que se usa con el COVID sí está bien. Y, bueno, muy bien. Si quieres pasarme algo más de información, yo probablemente me apetecería más, probablemente, ¿vale? Como nosotros la hacemos, yo quizá sería más candidato a la siguiente ronda. La de esta de 250, aunque ya lógicamente una población bastante más alta, porque ahora ha valido mucho más. Pero normalmente intentamos entrar ya en ronda en la que haya más validación. Pero si quieres pasarme algo más de información y hablamos, ¿vale? Vale, genial. Pero me suena a la siguiente, me suena, va más alineado con lo que nosotros invertimos. Pero bueno, hablamos. Muchas gracias. Me ha encantado. A ver si tienes mucho besito, porque me encantaría que tuviera mucho besito. Muchas gracias, Rafa. Un placer. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Gracias. Quiero comentarte, Rafa, que cuando termine el evento, yo te voy a poner en contacto con cada uno de los proyectos que presentan hoy, para que tú ya, si quieres, pues puedas hacer videollamadas, que yo te vaya pasando información y tal. Vale, perfecto, genial. Y bueno, pasamos ahora, que nos estamos en la parte de comida y ahora pues pasamos a base de datos del ápito de la música. Para ello tenemos a Draw Show, que es una base de datos de artistas, salas y bandas de música, que además aporta información necesaria para valorar la popularidad, el crecimiento y la proyección del artista en el tiempo. Para ello tenemos a Francisco del Pozo, que es el CEO que nos presenta a Draw Show. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Ok, pues paso a compartir, ¿vale? Y te cuento un poquito de lo que hacemos. Vale, creo que se ve, ¿no? Una carga así, ya está. Muy bien. Muy bien. Bueno, como comentaba Antonio, nosotros somos una empresa de Big Data Musical y nos dedicamos a hacer que el sector de la música sea más rentable a través de los datos, ¿no? Son los datos de la audiencia. Al final la audiencia que consume música, ya sea en directo o grabado, es la que genera dinero y la atracción de esa comunidad, el medir esa atracción, permite gestionarla y permite monetizarla mejor. El principal problema que hay en la industria musical es el riesgo. Es decir, hay principalmente dos modelos de negocio dentro de la música. Uno es un promotor que monta un evento o un festival y invierte una gran cantidad de dinero en contratar artistas para hacer el evento y luego tiene que recuperarlo con la venta de entradas. Esa venta de entradas depende de la atracción que tiene el artista. Y otro modelo es la música grabada, ¿no? Que funciona parecido. Una discográfica invierte un gran dinero en un artista para su lanzamiento musical y debe de recuperar ese dinero con reproducciones en las plataformas de streaming u otro tipo de ventas por discos y demás que son un poco más antiguos. Entonces funciona un poco parecido a las startups. Es decir, siempre hay un riesgo, inviertes una gran cantidad de dinero y tienes que recuperarlo y lo recuperas dependiendo de lo bien que hayas hecho la apuesta y, bueno, también por otros procesos como el marketing, ¿no? Esta aplicación y los datos también sirven para hacer marketing. Cuando tú entiendes la audiencia de un artista, puedes llegar a las personas interesadas a escuchar a ese artista, ya sea en directo o sea de manera grabada, ¿no? Entonces, para eso sirven esos datos. La solución que traemos son datos de crecimiento y proyección de los artistas en sus diferentes plataformas, localización de oyentes y seguidores y ratios de engage. Además de esto, pues un montón más de información adicional, información demográfica y demás. Con esta información, pues, las discográficas y los promotores pueden tomar mejores decisiones y hacer más rentable su economía. La economía de la industria musical, la que yo llevo ahora ocho, quizá ya nueve años, son picotazos, ¿no? Todo el rato subiendo y bajando, meses que ganas mucho, meses que pierdes mucho y eso hace que realmente las medianas y pequeñas empresas dentro de la industria musical les cuesta muchísimo sobrevivir, ¿no? Esta es un poco la visión del aplicativo, ¿vale? Que vamos a sacar dentro de un par de semanas, ya lo tenemos desarrollado. Hasta ahora hemos estado trabajando con un MVP, luego muestro las métricas. Y aquí, pues, podemos ver un poquito, pues, cómo se vería el aplicativo. Se trata de una aplicación web, un software as a service, donde el cliente entra y puede consultar todos los datos en tiempo real. Actualmente tenemos dos millones de artistas, que son prácticamente todos los artistas activos que hay en Occidente, ¿vale? Europa, Sudamérica y, bueno, y Estados Unidos. Dos millones de artistas y de cada uno de ellos, pues, traqueamos toda la información de sus redes sociales y de sus plataformas de experimento. ¿Qué beneficios generamos en cada segmento de cliente? Pues, a los promotores, que son los organizadores de eventos, contratan artistas que vendan entradas gracias a la localización de los oyentes y seguidores de los artistas. Las discográficas contratan artistas con alta proyección y los managers y los artistas y también las discográficas pueden entender los datos de la audiencia de los artistas que manejan y así tomar decisiones inteligentes y gestionar su carrera. Tenemos diferentes líneas de negocio. La principal es esta de, bueno, como software as a service con una suscripción mensual, pero también vendemos datos en masa mediante una API. También tenemos la caza de estrellas que permite a los festivales, bueno, nos asociamos con ellos en la producción de su evento y les ayudamos en la parte de contratación de artistas haciendo estudios nosotros mismos. Y después otra parte de marketing digital enfocado en la industria musical y ahí, pues, hacemos publicidad tanto para artistas como para festivales o eventos. En cuanto al mercado, pues, bueno, hablamos de aproximadamente 2.400.000 clientes potenciales de los cuales 400.000 son empresas y 2.000.000 son los artistas que hay en Occidente que son también los artistas que tenemos en nuestra base de datos. Bueno, a nivel escalable, pues, podemos dar servicio en todo el mundo, ¿vale? Y es totalmente escalable en tanto en cuanto el número de usuarios no nos cuesta más según los usuarios que haya dentro de la aplicación. Hemos estado trabajando hasta ahora con un MVP que generaba informes de este tipo en PDF, unos PDF de 20 y tantas páginas, donde el cliente, pues, bueno, al principio lo solicitaba por email, después ya lo empezaba a generar el mismo automáticamente. Y hace un par de meses cerramos este MVP para dar acceso y publicidad a esta plataforma nueva que ya es totalmente interactiva, todo automático y muy bonita. Nuestras métricas hasta la fecha, pues, tenemos en nuestro CRM 3.000 empresas registradas, actualmente ya 4.000, hemos facturado 25.000 euros, tenemos unos 70.000 euros invertidos, y hemos generado unos 15.000 informes, esto hablando, pues, con el MVP. Hemos sido acelerados por el programa Minerva, ahora estamos dentro de Startup Labs, y también trabajamos con un partner tecnológico, que es el que está terminando de desarrollar la app. Y, bueno, parte de la inversión que estamos buscando, que la veremos más adelante, es precisamente para pasar a tener un equipo propio, aunque estamos bastante contentos con esta empresa, con Lupin Duval. Mantenemos el know-how, aunque tengamos la parte tecnológica externalizada, todo lo que es el know-how del aplicativo lo mantenemos nosotros. En cuanto a competidores, bueno, hablamos de que hay aproximadamente 3 empresas similares a nosotros como competencia, quizás la que más años tiene, pues, tiene 5 años, que sería Charmetric, y actualmente, pues, facturan 6 millones al año, precisamente, con unos márgenes de beneficio bastante grandes, porque su equipo es de 20 personas, ¿no? La mayoría de ellos desarrolladores. Además de esto, tenemos bastante bien estudiado el tema de las ventajas competitivas, ¿no? Donde tenemos una funcionalidad nueva, como es el ranking de influencia, mejores posibilidades de filtrados, sistemas más intuitivos, donde fallan nuestros competidores en que tienen una cantidad abrumadora de datos, mientras que los clientes, que son discográficas, promotores y artistas, son lo opuesto a la facilidad de uso de las tecnologías en general, y lo opuesto, desde luego, al análisis de datos. Entonces, tenemos más que validado que eso es una barrera importante de entrada. Además de eso, también es una barrera el hecho de que estas herramientas son todas bastante más caras y se enfocan en clientes más altos. Cuando digo bastante más caras, hablamos de que rondan los 130 euros mensuales de coste, que es algo totalmente asumible por una empresa, y nosotros lo vamos a sacar a 50. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir a un segmento más pequeño de empresas, pero que hay un montón más de empresas, ¿no? No solo las tops. El equipo, bueno, somos estas siete personas que estamos a full dedicación con esta empresa, y bueno, nos hemos ido formando a lo largo de los tres años de vida que tenemos. Estamos también acompañados, bueno, pues, Jesús, que es un promotor bastante, con bastante trayectoria dentro de Sevilla. Bueno, Juan Jesús, tres mentores dentro de Startup Labs, nuestro inversor, Juanjo Mostazo, y los seis perfiles tecnológicos dentro de Loop Innova que están encargados, pues, del desarrollo tecnológico. Hasta la fecha, bueno, algunas métricas. Los últimos seis meses hemos pasado de 600 usuarios mensuales a casi 10.000. Actualmente ya 10.000. Creo que este mes hemos hecho 10.000. Y, bueno, tenemos alrededor de 200, 300 registros mensuales, porque hacemos campañas bastante potentes mediante inbound y mediante contenido. Tenemos un blog con muchísimo contenido. Hacemos entrevistas a la gente top del sector. Y, bueno, más o menos nos vamos posicionando, pues, más o menos bien, ¿no? Entonces, todo esto es una trayectoria de usuarios acumulada que va a servir muchísimo en cuanto saquemos esta nueva aplicación que saldrá en beta dentro de dos semanas y que estará al 100% de su funcionalidad y de su potencia en septiembre. Nuestro objetivo sería llegar a marzo del 22 facturando 10.000 euros mensuales solo con la app. Actualmente tenemos las otras vías de negocio con las que facturamos el resto con esta empresa. Ahora mismo buscamos 65.000 euros y lo vamos a complementar con 60.000 más de Enisa. En Enisa lo estamos trabajando con Intellectum en Barcelona. Y, bueno, la división prácticamente va a ser para 50-50, ¿no? Para marketing y para tecnología. Parte va a ser para montar un equipo propio tecnológico. Ahora mismo tenemos, pues, dos perfiles tecnológicos bastante potentes. Habría que contratar dos más de desarrollo. Y la otra parte, pues, para marketing. Y, bueno, hasta aquí. Aquí tenéis mis datos de contacto, aunque ya nos va a poner Antonio en copia. Y, nada, si tienes cualquier consulta, yo encantado de respondértelo. Genial. Muy bien, Francisco. Enhorabuena, muy buena presentación. Y el proyecto pinta muy bien, ¿vale? O sea, a mí me parece que lo que tú me has contado tiene todo sentido. Ahora, farda que yo desconozco la industria, ¿no? En su ventana, ¿no? Sí me parece que todo el argumentario tuyo coincido al 100%. Es un negocio, bueno, súper digital hoy en día. Y probablemente no suficientemente profesionalizado todavía a nivel de uso de métricas, ¿no? Con lo cual, la ventana de oportunidad está clara. O sea, si igual que esto, no sé, me puedo imaginar que ahora mismo es una ventaja competitiva para la gente, la promotora, los empresarios que hagan buen uso de esto, va a ser una ventaja competitiva. Y que a lo mejor en 5 o 10 años todo el mundo tiene que estar, tiene que tener acceso a este tipo de datos, porque es que si no, no es competitivo en el sector musical, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece que tiene todo, todo el sentido, ¿vale? Me faltaría, pues, más conocimiento de la industria, pero bueno, si continuamos hablando ya buscaré quien me aporte también esa visión, ¿no? Tengo también contacto en el sector, ¿no? Muy bien, como una pregunta, ¿cómo gestionar, como he dicho, hasta 10.000 usuarios ahora sin la plataforma automatizada? Bueno, 10.000 euros al mes. No, pero ahora mismo tienes 10.000 usuarios. Ese es tu objetivo, ¿no? 10.000 euros al mes con la aplicación. Pero me has dicho que ahora, en la gráfica que era un mes anterior, no llegaba a 10.000 y que ahora tienes 10.000 usuarios mensuales. Sí, son de tráfico, no de la aplicación. La aplicación todavía no ha salido. No, pero vale, que en un momento pensaba que consideraba usuarios al que te pedía un reporte o algo en PDF. Ah, claro, lo llamamos, no, no, lo llamamos usuario porque así sale en el analítico. Sí, son visitas, ¿no? Sí, son visitas, es lo que comento. Son, llegan por contenido, nosotros hacemos mucho contenido y por SEO nos llega una gran cantidad de clientes potenciales que consumen todas las herramientas que sacamos y el contenido de valor. Vale, pero has capturado de ellos, has estado capturando email, datos, algo de eso, todavía no. O empiezas con verlo. Sí, sí, total. Tenemos unos 300 registros mensuales porque hacemos herramientas, también de hecho vendemos infoproductos y unos gratuitos, otros de pago. Y todo ese tráfico orgánico que tenemos lo convertimos en leads que entran en nuestros hotspots y luego automatizamos todos los... Eso es un poco lo que no me ha quedado muy claro, que era usuario, que era lead. O sea, tú llevas con... Entonces, vale, tenéis una base de leads aproximadamente de cuánto? De 4.000, justo de 4.023. Con los candidatos, muy bien, a quien le tenga el número en la cabeza, todos los días casi. Y de ahí, pues, lógicamente, cuando sacas la plataforma, pues, esperas convertir en gran parte de eso para dar el primer empujón. Claro, sin fallo, es la comunidad que manejamos ahora mismo, sí. Sí, pues, no sé. Pongo más que decir, la verdad, me gusta mucho y tiene todo el sentido. Tengo otras dudas, pero son del sector y desconocimiento que ya la hablaríamos y me ayudaría a resolverlo, ¿vale? De cómo lo hacen actualmente o cuáles son, digamos, los más digitalizados. Me parece que la estrategia de irte al pequeñito y el precio, bueno, eso también hay mucha probabilidad ahí, pero eso ya lo sabréis, ¿vale? Me parece bien, salís con 50, a lo mejor veo mucho gas con el 130, pero bueno, eso tendréis que verlo vosotros, lo vas a ver vosotros mejor que nadie y luego tendrás que respaldarlo con métricas para, ¿vale? Igual que de primera, pues, se me ha ocurrido también, como otras herramientas que te venden análisis de tráfico, ¿no? Y te tienen servicios freemium, por ejemplo, ¿no? Y te dan una pequeña dosis gratuita y luego vas creciendo, ¿no? De partida, viendo estos profesionales, yo no soy tan fan tampoco del freemium, ¿vale? Sí o no, habrá que verlo, pero más bien es que no. Luego ya podríais ver en el futuro si como herramienta de captación te sirve, pues, tener alguna, dar algo gratuito o no, ¿vale? Pero bueno, es una cuestión ya vuestra desarrollo del modelo de negocio que ya iréis viendo y estáis muy bien asesorados en eso, o sea que no te podías aportar ahí. Bueno, pues, nada, un placer y estamos en contacto. Muy bien, el placer ha sido mío. Gracias, Rafa y gracias, Antonio. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Perfecto, pues, pasamos a la siguiente carta, ¿vale? Que sería de Novo, que es una aplicación gratuita que permite a las pymes y a autónomos estrenar sus programas de seguro y mejorar las coberturas de sus pólizas a la vez que ahorran costes. Para ello tenemos a Juan Francisco García, que es el CEO de Novo. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué hay? Hola, Rafa. Encantado. Pues, nada, si queréis, comparto pantalla y empezamos. Perfecto. Lo mío es cierto que después de hablar de comer y beber y de música, podernos hablar de seguros como que puede ser un poco más tedioso, ¿no? Vamos a ver si conseguimos hacerlo más interesante. Pues, bueno, mira, como decía Antonio, soy Juan García, soy cofundador y CEO de Novo y somos una insurtech especializada en digitalizar el acceso al seguro y con el único marketplace de seguros para empresas y autónomos. A ver, todas las pymes y autónomos necesitan seguros. De hecho, más del 90% de las pymes y autónomos en España tienen algún tipo de seguro. Este segmento supone solo en España unos 3 millones y medio de clientes y unos 6.500 millones de euros. Hablamos del segmento de mercado de microempresas y autónomos. Podemos ver en otros mercados como la Unión Europea, el resto de la Unión Europea y Latinoamérica el tamaño de mercado. Bueno, pues, lo que es increíble es que incluso con ese tamaño de mercado este es un segmento que está realmente desatendido. Las encuestas lo que nos dicen es que, y los estudios al respecto, que más del 85% no está conforme de cómo gestiona su programa de seguros hasta llegar a un 37% que se siente cautivo. Sobre todo porque la industria se percibe como vaca, compleja y en el segmento de empresas, además, especialmente con una cierta falta de especialización. Y esto nos lleva a los dos principales problemas. El primero de ellos es la muy baja digitalización que tienen las aseguradoras desde el punto de vista del cliente, ya que tanto las propias aseguradoras como los canales de distribución se mueven principalmente con un modelo offline y muy poco digitalizado. Y el segundo gran problema es que realmente la oferta que hay aseguradora en el mercado para empresas y autónomos es poco accesible. Es muy difícil y costoso poder acceder a una increíble miriada de compañías aseguradoras y de diferentes productos para poder comparar adecuadamente las opciones que hay. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Pues, digitalizar y automatizar la cadena de valor del seguro con una plataforma SaaS y con un marketplace de seguros. Nuestra solución es una plataforma de seguros que es independiente de la aseguradora, que te va a permitir gestionar pólizas, recibos y siniestros, que va a avisar de renovaciones, cargos en el banco y lo más importante es que pone a disposición de los clientes, de los usuarios, el que a día de hoy es el único marketplace o e-commerce, ya entraríamos a un detalle, de seguros para pymes y autónomos, con el que pueden obtener cotizaciones entre diferentes compañías para comparar y ahorrar a la vez que están mejor asegurados. Este ha sido, por ejemplo, una cotización de una póliza de responsabilidad civil de construcción. Porque, como decía, lo que nosotros buscamos es, precisamente, digitalizar la cadena de valor del seguro. Eso, ¿qué consigue? Pues, desde el punto de vista del cliente, darle un acceso muy importante al mercado y especialización y transparencia. Y, desde el punto de vista de la empresa, pues, dos cosas fundamentales. Una de ellas es la escalabilidad y el otro la rentabilidad, ya que las operaciones más costosas y difíciles las tenemos digitalizadas y automatizadas. Lo que, además, nos pone en una posición de ventaja con respecto a la competencia. ¿Qué es lo que hemos conseguido hasta hoy? Bueno, desde que lanzamos la app, cambiamos nuestro MVP hasta la app definitiva, nuestra app definitiva, la plataforma. A finales de diciembre, hasta, pues, son datos de cierre de mayo, pues, lo que hemos conseguido son 1.700 usuarios y más de 2.000 cotizaciones. Estos usuarios son usuarios activos de la plataforma, que se registran, dan de alta, introducen todos los datos para una cotización. Tenemos una tasa de conversión sobre cotizaciones, es decir, sobreventa de póliza, un 7,3 y un chance rate del 4,5%. Hasta ahora, dependiendo del mix de productos que tenemos puesto, pues, tenemos un ticket medio de 642 euros y un coste de adquisición de 98 euros, lo que nos arroja un margen positivo por cliente. Teniendo en cuenta que en el sector asegurador prima que las carteras son anuales renovables, ¿no? Lo que nos da una relación estimada de light time value sobre el CAC de un 5,9. Nuestro modelo de negocio empieza por algo sencillo, ¿no? Que una pyme necesita asegurar un riesgo específico de empresa y en nosotros encuentra una forma muy fácil de hacerlo. Como podemos ver en el vídeo de administradores y directivos, una RC algo compleja, pero bastante fácil si lo hace desde nuestra plataforma. Se registran en la plataforma, empezamos a recopilar gran cantidad de datos y empezamos con un modelo de trabajo relacional en el que, bueno, prima la recurrencia, prima el co-selling, el up-selling y, sobre todo, la fidelización de los clientes. Por eso, realmente, digamos que la versión freemium de la plataforma es gratuita y de por vida. Porque la automatización y la digitalización es la clave. Lo que queremos es que todos nuestros usuarios usen la plataforma. Ya que nuestro modelo de negocio realmente es un modelo relacional en el que retenemos un tanto por ciento de comisión por cada póliza y cada año. La rentabilidad viene determinada por el número de productos que nos contratan y el tiempo que permanece. Lo que determina, a su vez, el tiempo de vida. Y estos factores, pues, dependen de los productos, del número de productos, del número de compañías que tengamos en la plataforma. Es por eso que estamos convencidos de que la suma de una plataforma de autoservicio y de autogestión de seguros y un marketplace son la mejor solución para el cliente y el mejor modelo de distribución de seguros. Nuestra aproximación al mercado es cien por cien digital. Es decir, ni visitamos ni nos visitan clientes. Y trabajaríamos casi tres partes, ¿no? Una parte de publicidad online, venta directa online y a través de socios comerciales. Ahora mismo estamos en una ronda, en nuestra segunda ronda, en la que queremos, entre financiación pública y privada, levantar unos 600.000 euros para destinar principalmente a tecnología y a marketing y ventas. El equipo que compone la empresa, pues, somos, en pedales de abajo, Héctor Franco, que es un técnico y un desarrollador con experiencia en dirección de equipos y en desarrollo multiplataforma de más de siete años. Inmaculada, que es nuestra CMO, con experiencia en proyectos de inbound marketing y proyectos tanto offline como online de publicidad y marketing. Y, en mi caso, que tengo más de 15 años de experiencia dirigiendo brokers de seguros, con especial énfasis en lo que es la distribución tanto para pymes como para autónomos y colectivos profesionales. Y una parte muy importante son nuestros inversores actuales, ¿no? Que estamos hablando de que encabeza a Tom Horsi, Andrea Michalobi, Alma Ventus, Demium, Belsaiz y inversiones factorea creativa. Bueno, al final hablamos de un gran mercado, hablamos de una solución de digitalización que aporta un gran valor diferencial, un buen equipo de cofundadores e inversores y unos KPIs que refrendan, bueno, que es un proyecto sólido y que, bueno, y que tenemos un gran crecimiento por delante. Muy bien, Juan, muchas gracias. Nada, gracias. Lo mismo, ¿no? Un proyecto con muy buena pinta, que tiene todo el sentido del mundo. También por temas profesionales me toca un poco analizar el sector seguro en un momento dado. Bueno, aquí veo eso, muchas, bueno, como usuarios, todo lo que has con un confirmado estaba de acuerdo y conociendo un poquito el sector de dentro, pues veo hay muchas lagunas, ¿no? Y que hay mucho por mejorar en todo eso, ¿no? Y en gestión y en todo ese tipo de cosas. Creo que aportáis bastantes cosas, tanto como al usuario como potencialmente a la empresa involucrada, ¿no? Respecto a eso, en el modelo de negocio no me ha quedado claro, o sea, ¿se has de acuerdo directamente con la aseguradora? Nosotros tenemos ya acuerdos directamente con la aseguradora, es decir, somos mediadores de seguros autorizados. Exactamente, está, está. Con lo cual, claro. Soy mediador, exactamente. Sí, lo que pasa es que me gusta destacar es que al digitalizar el proceso, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, marcar un valor diferencial precisamente en esa digitalización. Correcto. Algo que queremos que hace bastante sostenible el proyecto es que no son acuerdos especiales, que son temporales, que pueden tener fecha de caducidad, sino al revés, ¿no? Estamos hablando de que son productos, en algunos casos, por supuesto, productos mejorados, nuestra capacidad de compra es muy alta, con lo cual vendremos a precios y a tarifas mejoradas, pero sobre todo la potencia es eso, es que en un producto complejo como puede ser administrador o directivo, RCD construcción, pues te encuentras comparando tanto con compañías generalistas muy potentes, con compañías muy especialistas y muy desconocidas en el sector. Y básicamente nuestro modelo de negocio es, precisamente eso, la venta de esos seguros y la renovación de los mismos. Sí. Vamos a hacer la pregunta, si era, me lo imaginaba, pero si erais mediadores o era también un marketplace que daba cabida a otros intermediarios, no, 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 nosotros, no, nosotros. Como caso inicial, pero no tiene sentido, no, no, porque además en un sector como este que está tan regulado, eso sería bastante complejo y segundo, hay un, digamos, una selección muy exquisita de qué productos se cuelgan y qué productos, no, está toda la información dentro y los procesos de compra igual. Siempre, y en la parte de valor, siempre pregunto una cosa, ¿no? En este caso te lo hubiera lanzado, ¿no? ¿Alguna vez te has visto que has renovado un seguro sin querer haberlo renovado porque se te ha pasado la fecha? Toda. Vale, ¿y alguna vez te has encontrado? La mayoría, a mí la mayoría, a mí la, recientemente el de coche, porque había una promoción, la tengo con la mutua, una promoción de que por el COVID eran dos meses más, y yo interpreté que eran dos meses más en la póliza vigente, entonces pensaba que tenía todavía la póliza abierta, y de pronto me llega el cargo, no, eran dos meses más en la renovación que ya tengo ahora, que la he tenido que hacer porque ya, bueno, ya estaba pagado, tampoco con la margen a negociar, ¿no? Y ahora el de una casa también, que al final, bueno, me mudó mañana, de hecho mañana me voy de mudanza, me voy aquí muy bien, no enseño el resto del despacho porque estaba manco por un botón, mañana me voy de mudanza y la póliza de esta casa también me despisté, y la que vendo, la póliza me ha renovado y tampoco, a un mes, ¿no? Porque ahora ya no me sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues, no pasa nada. Ese es una de nuestras propuestas de valor. Exacto. Había visto por ahí, tenía pendiente probaros, y ya no tengo excusa, así que voy a probar porque además tengo, a nivel profesional tengo un par de cosillas ahora que tengo que buscar, así que de momento ha ganado un usuario. Perfecto. Ah, yo te voy a preguntar, ¿la valoración me la puedes decir, que no la has puesto? Sí. ¿Por privado? ¿Qué? O por privado, si quieres. No, bueno, da igual, estamos, es algo que no tenemos todavía cerrado del todo, pero estamos hablando de unos dos y medio preman. Vale, perfecto. Vale, nos podrías encajar también, ¿vale? Estupendo, pues, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. No, no, bueno. Perfecto, Juan, muchas gracias. Un saludo. Perfecto, pues, pasamos ahora. Hemos visto la comida, música, seguro, y ahora pasamos con vinilo decorativo para móviles. Para ello te presento Sticky Vinilo, que es una empresa de vinilo decorativo y protectores para móviles, con diseños personalizados y exclusivos. está disponible para todos los tipos de modelos de móviles y además son fáciles de instalar y duraderos. Y para ello tenemos a su CEO, Miriam Lau, que es la que nos lo va a presentar. Hola. Hola, Miriam. Ups. Creo que ha ido a compartir. ¿Dónde salió? Bueno, está por aquí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, ¿me veis? Sí, sí. Estupendo. Bueno, todos los que estamos aquí tenemos un teléfono móvil. Algunos de nosotros pues tenemos hasta dos, el personal y el del trabajo. Y seguro que a todos nos gusta de alguna manera protegerlo o cambiarle la apariencia de alguna forma. Hasta ahora solo existían las fundas para proteger los teléfonos móviles o para decorarlos o cambiarles la apariencia. Y un Sticky, ¿vale? Es un protector de vinilo que se pega directamente en la parte de la seda del teléfono. No protegen de arañazos y rayaduras o incluso el desgaste típico del tiempo. Y se pueden personalizar, tanto con foto, con nombre o con más de 200 diseños que tenemos en nuestra página web. No añaden grosor al teléfono. ¿Vale? Nosotros actualmente fabricamos para todos los modelos y marcas del mercado. Salimos al mercado entre agosto y septiembre del año pasado solamente para iPhone. Y actualmente pues fabricamos para cualquier modelo. Es difícil que alguien entre en la página de Sticky y no encuentre algo para su teléfono móvil. También decir que aprovechamos la primera inversión que recibimos para activir la maquinaria necesaria. Y somos fabricantes, fabricamos nosotros mismos sin depender de nadie. Nuestra misión es revolucionar el sector del accesorio móvil personalizado. El tamaño de mercado al que nos enfrentamos es enorme. El 80% de las compras de accesorios móviles es online, ¿no? Y se provee que este año pues el sector mueva más de 110.000 millones de euros. Desde que lanzamos salimos al mercado con los Sticky 1.0 que protegían solamente pues la parte de atrás de las pantallas. De donde ofrecíamos diseños hechos por nosotros o diseños que se podían personalizar con cualquier foto que subiese el usuario. Luego evolucionamos a los Sticky 2.0 dando también protección no solamente a la parte trasera sino a la parte de las cámaras y a los laterales. También hacemos vinilos para teléfonos móviles. Hay disculpa para PCs, para tablets y para toda aquella gente que llegaba a nuestra página web y decía pues que nosotros somos mucho de escuchar a los clientes. Entonces, había gente que entraba y compraba los vinilos y había gente que entraba y decía el vinilo es muy bonito pero si se me cae al suelo se me puede romper y yo prefiero una funda, ¿no? Pues actualmente cubrimos toda la parte del mercado para el que prefiere llevar el teléfono con una funda personalizada y para el que quiere, prefiere llevar el teléfono personalizado y protegido pero sin usar una funda. Decir que en nuestra página web pues la gente puede personalizar y previsualizar, cambiar los colores, su funda antes de comprarla. Este es otro producto que lanzamos también hace poquito que es la combinación de ambos. Es decir, un sticky con la superposición de una funda grabada pues crea un efecto 3D muy chulo y se está vendiendo muy bien también. Nuestro modelo de negocio hasta ahora ha sido claramente B2C en nuestra tienda online sticky.es. Pero hemos abierto también tienda en Amazon donde nos están saliendo unos números muy chulos también. Tenemos previsto abrir en eBay y en AliExpress. Y luego en B2E tenemos también pues contratos con distribuidores, personalización cooperativa para empresas, puntos de venta y colaboraciones con marcas. Nuestras métricas hasta ahora llegamos pues unos 100.000 euros de facturación con más de 6.500 pedidos solamente en España. Tenemos una tasa de conversión muy buena que es del 2% y un 20% de clientes recurrentes. Estamos en margen de contribución positivo. Hemos cerrado ya 4 contratos con distribuidores, 3 acuerdos con marca y hemos lanzado también en Portugal teniendo la misma buena acogida que hemos tenido en España. Tenemos que tocar también la parte B2B y con esto llevamos 2 meses, tenemos ya casi casi el contrato cerrado con un gran distribuidor que vende a nivel mundial. Donde hemos cerrado, estamos a punto de cerrar a las 12 y media, tengo la reunión final, pues una venta de entre 10.000 y 20.000 vinilos mensuales para que ellos pues los vendan a sus clientes. La facturación de este año que prevemos es 220.000 euros. El equipo está formado pues nosotros somos las cofundadoras. Amaya es la que se encarga de hacer todos los stickies, la que ya ha hecho todos los moldes de los teléfonos y la que se encarga de personalizar todo el día los pedidos. Yo me encargo pues de la dirección y del marketing. Luego contamos también con Ikele que se encarga de la atención a redes sociales, a la atención de las redes sociales del cliente. A Sier que está con la gestión de pedidos de España y Portugal y a Héctor que está en ventas atacando todos los carritos abandonados que nos van entrando. Contamos también con Vanessa y con Tom, trabajamos estrechamente todos los días con ellos. Vanessa se encarga del tema, todo el tema de Amazon y Tom nos está ayudando muchísimo en la estrategia de marketing. Estamos ahora buscando 75.000 con 35.000 ya firmados para incorporar una nueva persona al mercado, para lanzar en otros países y básicamente para seguir invirtiendo y creciendo en marketing y publicidad. Nuestro roadmap es este, lanzamos en agosto, pero bueno, iniciamos una pequeña ronda también en agosto para adquirir la máquina y fabricar nosotros mismos. No fue hasta octubre, noviembre que empezamos a escalar. En enero hemos empezado a hacer la preparación de la tienda de Amazon, hemos lanzado el producto de Sticky más funda. En febrero se incorporaron al equipo los 3 chicos y que era Sierra y Tor. En marzo lanzamos en Portugal, empezamos la negociación con el contrato con este gran mayorista y ahora pues vamos a lanzar nuevos productos. Ya que somos fabricantes pues queremos, hemos hecho también dineros para patinetes, eléctricos, para coches, hemos testeado y hemos tenido ventas. Queremos escalarlo, queremos abrir a otros países y realmente escalar Amazon. Y bueno, durante todo este tiempo que hemos, ya hemos vendido, lo que puedo decir es que Sticky es un producto que se vende muchísimo, que gusta muchísimo y que ha llegado para quedarse. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, muy bien. Muy bien, enhorabuena. Lo primero que me llama la atención en positivo es la velocidad a la que vais, ¿vale? Enhorabuena por ello porque se ven muy rápido muchas cosas en muy pocos meses y muy bien, ¿vale? A mí luego, o sea, hasta ahora yo sé muy reticente también, o sea, analizar inversiones de productos o de retail o de venta online o de e-commerce me cuesta mucho, ¿vale? Porque, porque al final, bueno, tengo menos conocimiento ahí, ¿no? O ahí va a haber mucho, tendríamos que mirar también todo el tema del marketing y todo eso. Pero también lo mismo, está muy bien acompañada. Entonces, entiendo que habría que ver un poquito más métricas, ¿no? De captación, de cómo vaya a crecer y todo eso, que para buscar la inversión para eso, ¿no? O entonces ver también qué expectativas de retorno tenemos con esa inversión, ¿no? Pero, bueno, a mí lo que me ha enseñado me encanta, el producto me gusta mucho. Yo también, mirad, si digo a nivel personal, igual que a otros proyectos he dicho que a nivel personal me tenían ganado. Yo hasta hace muy poco era muy, muy escéptico con los negocios de las carcasas. Pero, bueno, porque es que yo soy súper espartano, ¿vale? Para estas cosas. Entonces, no lo veía, ¿no? Entonces, no voy a, no paraba de ver tiendas, incluso en Córdoba, que hay de muchas, siempre dice que, bueno, esto es una broma. Lo digo más en broma, pero bueno, aquí se dice que cualquier negocio que funcione en Córdoba funciona a cualquier lado. Que para validar en realidad tienes que venir aquí, porque si es capaz de que funcione aquí, funcione en todos lados, ¿no? Entonces, incluso en Córdoba que muchos negocios no acaban funcionando, tiendas de carcazas pegadas una patada y montan otras, ¿no? Y durante un tiempo pensé que eso era una tapadera de palabra para dinero, que eso no podía ser que esas tiendas hicieran negocio vendiendo productos a ese precio. Y ya te informa un poquito más y son negocios que están yendo súper bien en lo físico. Me imagino que pueden ir súper bien en online y es que simplemente que yo tenía el sesgo de que yo no compro carcasas ni nada personalizado. La que me viene en el móvil con esa me, hasta que cambie el móvil, ¿no? Pero un sesgo personal, lógicamente, completamente erróneo porque es un mercado gigante, ¿no? Y, bueno, entiendo si tenéis… En nuestro caso, en nuestro caso, los propores son vinilos, no son carcasas. Vendemos carcasas para quien las quiera para cubrir también todo el metal. Bueno, en realidad accesorios, ¿vale? Vinilos sería lo mismo al final, ¿no? Lo meto un poco en accesorios, ¿no? Vale. Pero, bueno, es cuestión de ver números. El proyecto, o sea, los números que lleváis, lo que me ha presentado, tiene una pinta estupenda. La imagen que veo es muy chula, que al final es lo que tenéis que vender. Es el rollito en redes sociales. La recurrencia que me has puesto ahí es bastante buena y creo que es un punto importante. Y sí creo que el cliente de este tipo es recurrente o te va a recomendar y ahora para un regalo y ahora para no sé qué, sobre todo en lo personalizado. Va a tener una recurrencia que en este producto no personalizado no lo van a tener porque cada vez que compre uno va a entrar en Amazon y el más barato que te salga, pues te lo va a llevar. Y si conseguís sobre todo esa recurrencia, el 2% de conversión es magnífico. Y si encima conseguís recurrencia, sería una métrica que te daría, digamos, un potencial muy alto de escalabilidad. Porque si no, bueno, la escalabilidad trabaja sobre toda la recurrencia. Claro. Así que nada, sensacional. Me ha gustado mucho. Gracias. Muy buena y nada, estamos en contacto. Muy bien. Pues muchas gracias, Miriam. Un saludo. Perfecto, pues pasamos ya a la última estrata que presento hoy, que sería Supervecina, que, bueno, es una herramienta que aporta los mejores administradores y, aparte, una tecnología de gestión más avanzada, pero sencilla, para optimizar los costes sin perder un cuidado de atención personalizado y de cercanía. Para ello tenemos a Miguel Prado, que es el CEO de Supervecina. ¿Qué tal, Miguel? Miguel, ¿qué tal? ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Claro, también que os conocéis y que habéis... Sí, de la novia, el día que fue por allí, este hombre, ¿cómo se llama? Estuvimos... Estuvimos... Yo me acuerdo de la farola, ¿no? Lo de Malaga, ¿no? Sí, yo te guí en la farola, estuve un día también, en Malaga. Ah, vale, 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 vale. Ahí también estuvimos un día, charlando un ratito. Cuando te estabas preparando para el investor. Sí, sí. Que... No, verdad. Que tuvimos... Me dio caña ahí Carlos Blanco. Bueno, yo... Pero te comparto la pantalla para demostrarte que Carlos Blanco estaba equivocado. Venga. Bueno. A ver. ¿Veis mi pantalla? No, ya no. Todavía no está la pantalla. Todavía no. ¿No? Yo de aquí con... Ah, vale, que no he seleccionado la pantalla. ¿Ahora? Sí, estoy cargando. Ya. Ahora sí. Vale. Un resumen súper, súper rápido. Súper rápido. Queremos administrar comunidades de vecinos online, pero sin decir que somos online, porque entonces la gente dice, oye, ¿y online cómo lo hacéis para...? No sé qué. Queremos administrar comunidades de vecinos online y ya lo estamos haciendo. Ese sería el resumen rápido. Y el modelo funciona. ¿Por qué funciona? Pues porque estamos administrando comunidades desde Sevilla, en Tenerife, una isla, en Almería, un extremo de la península, en Barcelona, con la supuesta barrera de idioma, y hoy hemos conseguido una comunidad en Madrid. Administramos comunidades de propietarios, también en tu ciudad. Escuchamos, proponemos y resolvemos. Bueno, el problema, ya lo conocéis, si estáis en una comunidad de propietarios, es que la gente no está contenta con el administrador. Un 68% desconfía del administrador, no está contento. Principalmente porque hay falta de transparencia, consideran que los precios son injustos y que las decisiones no se toman bien. Este es una fuente de ingreso que tenemos, que no es nuestro negocio principal, pero ahora explicaré por qué es tan importante este sistema. Como no se fían del administrador, principalmente de los presupuestos, el proceso de vecinos hablan con el presidente de la comunidad porque hay que arreglar algo en la comunidad, el presidente habla con el administrador y el administrador presenta un presupuesto. Si hay un vecino responsable o una vecina responsable, busca otro camino y si busca online presupuestos para comunidades de vecinos, presupuesto de renovación de azotea, presupuesto de ascensor, online, si lo busca online, muy probable no lo encuentre. Ofrecemos un presupuesto alternativo, que ese presupuesto alternativo lo vendemos en un marketplace. Esa venta del presupuesto alternativo para la comunidad, o sea, no me fío de que el administrador me está diciendo que por impermeabilizar la azotea son 15.000. Entro en su vecina y me dice que son 12.000. Le digo que quiero un proveedor, a ese proveedor se presenta a la junta para hacer su oferta y ese proveedor paga en el marketplace por ese presupuesto. La venta de esos presupuestos nos genera 12.000 euros al mes de recurrente, que cuando empezamos era cero, bueno, cuando empezamos este año pasado era cero. Y ya vendemos 12.000 euros al mes en presupuesto. Esos son 3.500 leads de contactos de gente que no ha solicitado un presupuesto al mes que tienen un revenue per lead sobre cost per lead bastante bueno que es de 1,8. Pero esto es súper difícil de replicar. ¿Por qué es tan importante? Porque a esos leads lo que estamos haciendo es proponerles administrar su comunidad de propietarios a un clic de ratón, a una llamada de teléfono. Ya saben que es posible por el COVID, porque en el COVID hay gente que lleva sin ver al administrador de su propiedad físicamente 18, 16 meses, dependiendo de cuando fuera la última junta de vecinos. O sea, que saben perfectamente que la comunidad se puede gestionar por teléfono. El cliente objetivo son comunidades de propietarios con servicios básicos de administración. ¿Por qué? Porque son muy automatizables y escalables y tienen una experiencia de clientes sin fricción. La propuesta de valor es precisamente solucionar los problemas que tienen. Y es que no les cogen el teléfono. Es que la gente no coge el teléfono. Solo somos accesibles, les proponemos ahorro inmediato porque tenemos acuerdos con proveedores a nivel nacional en términos de mantenimiento de ascensor, seguro, proveedores eléctricos. Entonces, una de las cosas que les ofrecemos enseguida es reducir la cuota mensual, que eso les encanta. ¿Cómo administramos? Pues tenemos un SaaS. Tenemos todos los desarrollos son propios. Tenemos un SaaS, tenemos un chatbot, tenemos un voto online seguro en blockchain, que permite... Bueno, blockchain, el usuario no sabe que está usando blockchain. Que permite visualizar la fricción en el cambio de administración porque pueden votarlo todo online por delegación de votos con validez legal. Y un cálculo automático de presupuesto. Tenemos un montón de herramientas tecnológicas. Como he dicho, el modelo hemos probado que funciona porque desde Sevilla ya administramos comunidad de repetición en Tenerife, Almería y Barcelona. Y hoy nos han dicho que una de Madrid. Lo que tenemos es que aprender a hacerlo más rápido. Bueno, el problema que tenemos en realidad es que tenemos como 160 leads de comunidades interesadas que no somos capaces de atender. O sea, es una puñalidad de la verdad. El mercado. Pues cuando cuento estos números, la gente siempre se sorprende, pero es que el 67% de la población paga una cuota de comunidad de propietarios. Y esa cuota no es pequeña, pues son del orden de 100 euros. Bueno, entonces si el 67% de la población paga una cuota es que son 40.000 millones de euros, o el 3,6% del PIB, o 40 veces todo el mercado que está tan de moda ahora del food delivery, las comunidades de propietarios mueven 40 veces el mercado del food delivery. Es enorme. Y sin embargo, delibro un sector para que haya una disrupción tecnológica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es fragmentado. Hay 17.000 administradores. Es no tecnológico. Cualquiera que haya trabajado en un administrador de finca sabe que tienen de todo menos tecnología. Y tiene ingresos recurrentes. Y en España no hay grandes operadores. El que tiene la cuota más grande en España tiene un 0,5 y es una franquicia que es bastante mala, por cierto. Pero en Francia hay un operador, por ejemplo, que tiene el 25%, que es Foncia, que lo ha comprado un fondo de pensiones canadiense por 1,8 billones. ¿Por qué el negocio de la administración de finca es online, aunque tengas que poner a un gestor es un buen negocio? Bueno, nosotros, yo compré en su día una base de datos de 20.000 reparaciones de comunidad. 20.000 reparaciones de comunidad. Y la media de actuaciones por comunidad, o sea, que es una media bastante acertada, es de 1,2 actuaciones al mes. O sea, una comunidad de media te demanda que hagas algo 1,2 veces al mes. O sea, que hay comunidades que te pedirán 5 cosas y otras que te piden 0. De media, para el mismo tique, una asesoría fiscal, laboral y contable, yo no sé las vuestras, pero yo la mía, ahora con la presentación de la renta, con los trimestrales de IVA, con todas las gestiones que hay que hacer, yo trabajo con una media de 5, 6, 7, 8, 9 actuaciones al mes, que además no son muy directas, no es llamar a que te cambien un cristal, es que te hagan la declaración trimestral, que tienes que mandar un montón de papeles y tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, si una asesoría, España es un país de asesoría, España es un país de asesoría. Si la asesoría online, como Holder y tal, se están vendiendo, o Ayúdate Pyme, se están vendiendo con un nivel de gestión bastante más alto, una demanda bastante más alta por mes, es cuestión de tiempo que empiece a hacerse con comunidades de vecinos. Si analizas la competencia, aquí hay una parte donde siempre nos confunde, dice, pero solo soy un SaaS de comunidades, ni de coña. Los SaaS de comunidades tienen un, están tirados de precios. Yo acabo, o sea, nosotros, el SaaS para comunidades de vecinos, tiene un coste de unos 0,2 euros por vecino, es lo que paga. ¿Por qué? Porque lo contrata el administrador, el administrador contrata con SaaS para mejorar su servicio, a aquellos que quieren hacerlo, y repercute en un precio del 0,2 euros por vecino. Es que no es negocio para nada. Sin embargo, nosotros, administrando comunidades online, el ticket por vecino es de 7 euros, el ticket medio por vecino. Pero es que además al vecino también le vendemos los presupuestos de obra. Si no administramos, si no administramos a esa comunidad, le podemos vender los presupuestos de obra. Entonces, somos los únicos administradores de finca, de momento, que eso va a dar más gente que tiene el 100% online software propio, pero que el ticket no es de 20 céntimos por vecino, sino de 7 euros. Ahí es donde estamos. Tecnología tenemos para aburrir. Nos dio la Productitis, como la da muchas startups, pero afortunadamente Productitis con Reward, porque hemos ganado ya tres premios de innovación europea en aplicación de blockchain. O sea, que somos bastante buenos. Y recientemente en la aceleración de Udicef. ¿Por qué? Porque somos una empresa responsable y aparte de preocuparnos de ganar dinero, también nos preocupamos de tener un impacto positivo en la comunidad. Y hemos tenido varias iniciativas sociales que demuestran que nos preocupamos por el impacto que tenemos en las comunidades con las que trabajamos. Pues eso es todo. El equipo es un equipo fantástico, es pequeño. El Luciano es el CTO, que lleva programas desde los 8 años. Adriana empezó con nosotros de becaria y ahora es la CMO, es muy buena. Y en gestión de comunidades tenemos gente con mucha experiencia que están gestionando estupendamente las comunidades online. Tenemos que decir que están muy, muy, muy contentas. O sea, que la experiencia es positiva. Muy bien, gracias, Miguel. Enhorabuena. Yo, fíjate, me acuerdo perfectamente. Nosotros nos conocimos hace ya un año y medio ahora en la farola y estuvimos sentados como un buen rato. Me estuviste contando también cómo te hizo como una mentorización express y me he explicado muchas de esas cosas. Me acuerdo perfectamente cuando me has dicho algo que luego yo, de hecho lo he usado varias veces, ¿no? Como un sector que yo, de estos sectores que tú no prestas atención hasta que alguien te abre los ojos, ¿no? Y me he acordado cuando he visto lo de Francia, el 25%, y aquí tan, 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 tan atomizado. Esa oportunidad aquí la veo clara y con la digitalización, peleas contra esa atomización y ganas cuentas de mercado, nos parece muy complicado, ¿no? En la que ya estaba ahí todavía con los desarrollos de blockchain, estaba viendo, claro, que tenéis un montón de ideas de monetización. Creo que la que ya estaba arrancando lo de los presupuestos. Todavía damos muy poco, pero tenía muchas expectativas en ello que veo que se están cumpliendo, ¿vale? Que ya te generáis un recurrente y muchos leads por atender. Si me ha sorprendido una cosa, que ahora mismo, según has puesto ahí, estás estrenando 10 comunidades, ¿no? No, 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 4. 4, vale, el objetivo es 10 a junio, tenéis puesto ahí. Vale, estás estrenando 4. Ese número me parece poco. Y quizá porque habéis ido pivotando y no habéis sacado, no habéis ido directo a gestionar comunidades hasta hace poco. Sí, en realidad hemos empezado en enero. Porque también esto era por el camino de que a una chica que le hablé de vosotros, que era administradora de finca, y me suena que ahí estabais ofreciendo cosas a los administradores también. Estabais probando si tenía sentido el SaaS para administradores. No tiene sentido. No lo habéis hecho. No, 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 no tiene sentido porque... No, yo coincido contigo porque luego esta chica creo que os escribió, y al final ha comprado un SaaS para administradores de los que tú dices, que al final paga no sé cuánto al año y con eso atiende a mogollón de comunidades y realmente no es negocio. Tampoco sé las prestaciones que dan, pero por mucho que mejore, teniendo a alguien que lo vende lo básico tan barato, evidentemente también creo que no hay negocio. Tenéis que ir a la gestión, ¿vale? Pero me ha sorprendido eso y me ha sorprendido... Sí, sí, vale. Sí, yo recuerdo gratísimo cuando me lo dijo. Yo le dije, pues págalo. Yo le dije, págalo porque a poquito que consiga. Y a ella la pasa igual. Ella es una conocida mía que tiene una gestoría, también lleva administración de finca, y ya tiene una en Madrid y otra en no sé dónde. He tenido dos apartamentos y con el software este se apaña y es súper barato. Pero me ha sorprendido también, macho, si estos senta leads que no puedes atender, ¿por qué no los puedes atender? Por eso me hace falta pelas, porque tengo que contratar un directo de operaciones, porque estoy llamando yo... Y de las pelas no me has hablado. Me hace falta pelas, háblame de las pelas. Es solo por eso. Yo lo veo magnífico, ¿eh? Pero luego, personalmente, es una opinión personal, ¿eh? Yo lo veo, yo sí lo veo. Yo no sé qué te dijo Carlos Blanco, pero yo sí veo el negocio, que cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero me sorprende que tengas leads sin atender, cuando es lo que tenías que estar haciendo. Porque además te vas a ir y no la conseguís pasta. Ah, vale. O sea, pero mira, es que te lo voy a enseñar. Utilizamos Salesforce. Tiene aquí los candidatos. Mira, administración sin contactar, estos son los leads que entran todos los días, ¿vale? Que cada día entran como 6, 7, y todavía no los hemos llamado. Estos son los que no hemos llamado todavía. Que esta cola está más o menos bien gestionada, porque la está llevando Lucía. Y esta cola está bien gestionada. Ves tú, mira, por ejemplo, hoy día 23, joder, es que nos va de puta madre, mira. De 1, 2, 3, 4, 5 leads a esta hora de la mañana. Uno de estos es falso. Pero estos son gente que gestionan. O sea, 4 leads a esta hora de la mañana. Claro. Esos son gente que no hemos llamado todavía. Pero donde tenemos el tapón, donde tenemos el tapón realmente, es aquí. Contactado. O sea, esta gente con la que ya hemos hablado y nos han dicho que están interesados en que les propongamos administrar la comunidad online. Mira. Sí, sí, tienes mogollón. No, mogollón. Mogollón, mogollón, mogollón. Pero eso me lo tienes que resolver. ¿Por qué? Porque si no yo te puedo decir. Mira, 190, tío. Pero si eso no eres capaz, mientras no seas capaz de atenderlo, vale, que no tienes recursos. Yo priorizaría, yo priorizaría atender eso. ¿Por qué? Porque si no las atiendes, a mí me estás creando una duda. ¿Por qué tienes tantos leads y solo has convertido 4? Vale. Te lo digo en la confianza de cada más, ¿vale? Que el proyecto me encanta, ¿no? Pero otro inversor te puede decir, tiene mogollón de leads, pero es que ha convertido 4. A lo mejor tiene un problema en la conversión. Es que luego a la hora de la verdad, a lo mejor los contactes no es capaz de administrarles. Con lo cual, al final, me da igual que tu lead sea tan barato. Cuando, bueno, incluso que gane el dinero con el lead, porque le estás vendiendo ofertas, pero es que luego no me convierte a tu producto principal. Entonces, que a lo mejor no me estás validando que tú resuelvas el problema de tu cliente, ¿vale? Entonces, cuando tú me dices ese número, te lo digo, ¿eh? Por lo menos, ahora me lo tienes que explicar. Cuando, si pones foco en convertir esos leads, pues, bueno, pues, 6 al día, no sé cuánto al mes, y convertimos 1 o 2 al mes, pom, 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 pero ya tendrías que estar en más comunidades, ¿vale? Esa es la deficiencia que le veo yo de todo. Totalmente, totalmente. Pero fíjate, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es que tenemos lo que es los touch points, ¿vale? Y estamos refinando los touch points de cada, de los vecinos. Y eso, y esos touch points, perdona por el río de fondo, esos touch points, en cuanto, en cuanto, reducamos la fricción, imparables. ¿Por qué? Porque estamos, el proceso que más tarda es desde que te dice un vecino, sí, entonces, ahora tiene que organizar una junta extraordinaria, con el 25%, si no es el presidente, si es el presidente, lo puede hacer directamente, y llevar a esa votación el cambio de administración, y esa propuesta. Y ahí es donde hay un montón de fricción. Cuando se convoca la junta, cómo se convoca la junta, cómo se vota. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, ese proceso de votación online que tenemos, que es tan bueno, lo estamos haciendo tan sencillo, para que sea automático que tú digas, dale a este botón, y te vamos a generar la convocatoria de la junta extraordinaria, y las delegaciones de voto. De forma que tú solamente tienes que enviarle un enlace a tus vecinos, para que firmen con el dedo, la delegación entil del cambio de administración. Eso que estamos haciendo, por ejemplo, la comunidad de Barcelona, lo que nos está llevando mucho tiempo es convertirla, porque no tenemos bien hecho el proceso de suavizar la fricción que supone organizar la junta extraordinaria y el voto online. Pero eso es lo que estamos haciendo, empezando a hacer ahora muy bien. Y en cuanto lo tengamos sistematizado, ya atacan. Tiene sentido, sí, tiene sentido. Y relacionado con eso, ahora que lo has dicho, se me ocurrió una cosa, que igual seguramente ya lo habréis pensado, pero, claro, el problema es que hay fricción, está claro, y puede haber siempre incluso gente que te bloquee, porque es amigo del administrador, y te vas a intentar puentear los vecinos a fricciones, van a estar ahí. Y es verdad que a lo mejor, mientras no la resuelvas, con un proceso, no puedes escalar el contacto de los leads. Más convencido. Pero tenéis segmentadas comunidades para intentar dirigirlo a comunidades donde haya menos fricción, o que el beneficio que genera hacerlo todo online supera la fricción. Por ejemplo, se me está ocurriendo, pues, bloques de apartamentos en la costa, donde cada propietario está en un sitio. Eso lo estáis atacando, estáis atacando algunos nichos que podrían ser más, todavía no. Solo conseguir leads, no, activamente no. No, no, estamos descartando leads de comunidades que son difíciles de gestionar, me refiero a que tienen servicios como piscina, portería, y son muchos bloques, porque aunque nos dieran más dinero, también se comen los recursos. Vale, me refiero a que ahora mismo hay dos, ahí tenemos dos contables, y lo que estamos haciendo es diseñar una experiencia de usuario, que sea fantástica. Entonces, ya en esos touch point, estamos averiguando qué cosas hacen que el vecino pase al siguiente, pasa al siguiente tal. Entonces, cuando toca en el S, si le decimos, te hacemos una auditoría gratis de las cuentas, entonces, nos envía las cuentas. Y le decimos, cuando nos envía las cuentas, como ya sabemos cómo funciona la administración, de la comunidad de propietarios, sabemos de sobra donde podemos darle valor enseguida. Le damos valor enseguida con un broker que tenemos de seguro, que siempre saca mejores precios que el seguro que tienen, porque normalmente la administración de la comunidad se dan buenas condiciones de los seguros. tenemos mantenimiento de ascensores que siempre, siempre le podemos conseguir mejores precios, muy raro es que no le consigamos mejores precios, y tenemos proveedores de energía eléctrica que en sí, solo podemos decir, oye, pues solamente en estas tres cosas, mantenimiento de ascensores, seguro y proveedor eléctrico, ya te vamos a quitar 15, 20 euros en la cuota de lo que pagan. Y eso te lo hacemos sin administrártelo. Ahora, ¿qué quieres que te la administremos? Pues si quieres que te la administremos, estos son los procesos, y ahí es donde empieza a la reflexión. La de Barcelona, ha sido una historia que no quería ni escribir un correo, y dice, bueno, ¿cómo voy a mandar un correo a los vecinos? Yo le diré que tendrás que convocar la Junta, sí, pero ahora yo, o sea, estamos reduciendo esa afición. Yo te digo, a mí me dicen, hace un año tú me dices, súper vecina tal, y digo yo, no sé, vamos a ver, esto está, porque es muy duro, súper duro, un sector tradicional muy duro. Ahora, yo sé que esta idea va a funcionar, lo tengo hiper claro, hiper claro. ¿Por qué lo tengo hiper claro? Porque estamos administrando comunidades en 4.5 puntos ahora en Madrid, totalmente dispersos, la experiencia de la gente que estamos administrando, están súper contentos, y lo único que tenemos que hacer, bueno, que es muy complicado, es reducir los puntos de fricción y que me ayude gente, porque a mí me encanta llamar, a mí me flipa llamar, me flipa llamar a la gente, porque me encanta escucharles, porque quieren cambiar de administrador, a mí me gusta eso. ¿Qué problema tiene? Porque te cuentan todo, y como yo ya sé más o menos, ah, pues mira, este es porque no puede ver las cuentas, este es porque no puede votar, este es porque no se entiende lo que está pasando, entonces ya le voy pillando el aire a cada uno, sé lo que le tengo que enviar, y tiene una experiencia muy buena, entonces no me cabe duda de que va a funcionar, que la hagamos nosotros, que la haga otra gente, pero que va a funcionar, ya no me cabe duda, hace un año, pero ahora, yo sí creo que también, pero la cosa es el cuándo y el cómo, porque yo también veo que eso se tiene que digitalizar antes o después. Genial, pues bueno, como nos vamos a poner, nos podrá contar con Antonio, pues ya vamos comentando. Perfecto. No hace falta dinero para contratar a un director de operaciones, porque yo no doy abasto, ese es el problema que tenemos. Lo tenemos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Adiós. Bueno, con eso ya terminamos toda la startup que han presentado hoy. No sé qué te ha parecido, las startups que han presentado. bastante bien, bastante buen nivel, se nota que ya tiene cierto bagaje y la verdad que todo es muy bien, muy interesante, bien presentado. Bien, la verdad que me ha gustado mucho. Ahora profundizaremos con alguna de ellas, probablemente. Perfecto. Yo eso lo que te he comentado, que después del evento, pues te pondré en contacto con cada uno de ellos para que ellos te puedan pasar el test y después si quieres, pues de las que más te interese, pues vayas haciendo reuniones y tal. Y eso, y agradecerte pues tu tiempo de estar aquí, de comentarnos también tu bagaje y de escucharle y darle también esa firma a la startup que yo creo que le han servido muchas. Las primeras de las preguntas que le has hecho, para, aunque a lo mejor muchas veces no se las hay llegado a plantear o si se las han planteado o por lo menos ese consejo que tú después le has dado le ha venido bastante bien. Y segundo eso, segundo estar por aquí para todas las personas que me están viendo y que después cómo se va a quedar guardado este evento pues nos verán de él. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, que ha sido un placer. y enhorabuena por todo lo que he desarrollado y en el startup lab y todo el ecosistema que es digno del odio, A seguir empujando y al ecosistema. Pues muchas gracias, Rafa. Nada, muchas gracias. A otra. Y bueno, antes de acabar pues comentaros que bueno, para todos los que habíais conectado después o vayáis a ver este evento más tarde pues contaros que estos Investor Matching son para empresas participadas nuestras donde bueno, puedes acceder por la parte de inversión o la parte de aceleración. Si quieres presentarnos en tu proyecto pues puedes entrar a la página web y en la esquina derecha de arriba pues verás un botoncito para presentar tu proyecto. Nos lo mandas, nos lo analizamos y te comentamos si seguimos adelante o no. Y bueno, si tienes alguna pregunta pues más concreta sobre Startup Matching pues puedes hacer una pregunta aquí a info arroba startup Matching.com donde bueno, nuestros compañeros pues te responderán lo más pronto posible. Un saludo y espero veros en el siguiente Investor Matching. Bien, hasta luego.